Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de entrevista charla con Oso, ex marido de Katie Ángel Todos sabéis lo que está pasando ahora recientemente, si no he visto la primera parte os recomiendo de verdad verla Debido a la primera parte mucha gente puso en duda las cosas que estaba diciendo Oso en la anterior parte Y me parece perfecto que la gente sea escéptica, pero de nuevo vuelvo a deciros El hecho de que una parte no tenga ningún tipo de problema a la hora de enfrentarse a las cosas que yo le tengo que decir Y la otra esté huyendo por completo, de hecho ahora mismo Katie me está atacando a mí como si yo fuera su ex marido De hecho me está atacando ahora mismo más a mí que a él, lo cual es absurdo, pero sí Es bueno para mí Te desenganché para que me ataca a mí, en fin La cosa es que vuelvo a repetir una vez más, yo solo soy una parte entrevistadora y yo en su momento intenté hablar con los dos Ella se ha negado todo el rato y ahora recientemente me está dedicando stories en camisón poniendo mi user de Instagram en medio de sus pechos Literalmente a eso se está dedicando ¿No lo has visto? ¡Ay, no, qué fuerte! No había visto esa parte Espera, déjate que te lo hice yo Yo creo que a Tommy no le va a gustar esto ¿Qué? No puede ser ¿Qué es esto? En fin, parezco que sea yo el ex marido ahora mismo Me tocará pedir también la mitad de su patrimonio En fin, cuestión, vamos a hacer la segunda parte porque como sabéis Katie decidió responder Ya avisamos de que si decidía responder él iba a soltar más cosas Aún tiene cosas para una tercera parte Yo le he dicho, uff, hay que enseñarlo todo Pero él dice, no, no, me lo guardo, me lo guardo Siempre estamos con él, me lo guardo Así que bueno, igualmente con esta creo que vamos a desmentir correctamente Todas las cosas que Katie se dedicó a decir en su vídeo Lo veréis ahora a continuación Y de nuevo, si os queda alguna duda de lo que sea Está bien, no pasa nada Pero que sepáis que mientras que Katie evita responder Evita hablar de los temas que ella sabe que son mentiras O lo pone a un lado Él es capaz de responder a todas las preguntas Yo las preguntas que le estoy haciendo las estoy respondiendo todas Y evidentemente es una actitud mucho menos temerosa De la que tiene Katie todo el rato Que ahora se está dedicando a juntarse con gente acosadora mía Y a acusarme de yo ser un machista, narcisista Y es como, no, perdona Por cierto, para la gente que dice que yo siempre le apoyo a los hombres solo por ser hombres Eso es mentira, ¿vale? De hecho, os recuerdo En uno de los casos más importantes que ocurrieron recientemente Yo fui el único que habló en contra de Coscu Un tipo que es un pedazo de violín Fui el único que habló en contra de Town Que también me puse al lado de las chicas Un montón de veces me he puesto al lado de las chicas Así que eso es mentira Yo no me pongo al lado de quien sea Únicamente por compartir genitales Eso es estúpido Y que piense eso, de verdad, tiene un problema mental Entonces, si me pongo Ojo, me pongo de parte de Oso En el vídeo anterior, estábamos hablando antes Yo, hay cosas que le dije a él que no estaba de acuerdo con él, ¿eh? Os lo recuerdo Y lo podéis ver en el vídeo también Hay cosas que yo le dije que no estaba de acuerdo con él O que no me parecía Ciertas actitudes Le dije que me parecía hipóquita El haberse enfadado con ella Cuando él también estaba haciendo cosas por ahí Y hay muchas cosas que estuve en desacuerdo con él No me digáis aquí que vengo a limpiarle Porque hay cosas en las que Definitivamente le dije que no estaba de acuerdo ¿Vale? Entonces, dicho esto Vamos a empezar por las cosas Las cosas que voy a saber a continuación Son muy fuertes Voy a detallaros rápidamente Todos los temas que vamos a tratar Y vamos a ir punto por punto Todos estos temas Primer tema Ella falsificó cosas de su carrera Vais a flipar con este Segundo tema Maltrato animal por parte de Katie Tercer tema Vamos a ver otro vídeo del primer día Cuando él entró en la casa Cuarto Vamos a tratar Tema de hackeos Quinto Vamos a tratar Un tema de Una insistencia Por parte de ella Para mantener relaciones con él Mientras estaba ligando con el amante Para que luego el amante Vaya diciendo Uy, si a mí me dijera a ella Que más mentiras Entonces yo no podría Pues que sepas que mientras estaba hablando contigo También estaba intentando hacer cosas con él Siguiente Difusión de material íntimo Lo de que no se levantaba a él Temas de economía Temas de alimoni Y también copias de ella A otras youtubers Y ataques a otras youtubers Mujeres con las que competía Esos son todos los temas Que vamos a tratar hoy Quedaos porque Se viene muy lleno de cosas Así que sí Bien, primer tema de todos Ella Constantemente está repitiendo En todos lados Yo soy una médico cirujana Bla, bla, bla Y es verdad Ella se sacó la carrera de medicina ¿Cierto? Sí Sí, sí Ella es médico cirujana Graduada en la Universidad Central de Venezuela Cuestión Lo que ella no cuenta Mucho le gusta presumir su título Y decirlo en un montón de sitios Como si eso le dé más validez a su opinión Spoiler No te la da Por mucho que tengas una carrera No te da más validez a tu opinión Sea cual sea Pero lo que ella no va contando Y esto es muy curioso Es que me encontré con los siguientes datos Y este documento está público ¿Vale? Cualquiera puede acceder a este documento Y me extraña que nadie lo haya expuesto previamente ¿Tú sabes si alguien lo ha expuesto esto previamente? Mira, no, no No estoy seguro si alguien lo ha expuesto Pero sí Sí sabía que estaba para el dominio público Y cualquier persona podía acceder a él Total Que yo me he puesto a Investigar Y me he encontrado con esta cosa Y me sorprende que nadie ha hablado sobre Al respecto de esto Así que me lo encontré Y quise preguntarle a él Si esto era cierto Si era verdad Os voy a enseñar un trozo del documento ¿Vale? Cualquiera puede acceder a ello Yo voy a censurar los datos sensibles Pero os lo dejo el enlace Para que comprobéis Que yo no miento Vale Esto es de la UCV.V Que supongo que es de la universidad Y es la Universidad Central de Venezuela Y dice Se le abre un expediente disciplinario A Catherine Que es como se llama ella Cursante del bla bla El posgrado del bla 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 De la medicina bla 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 Por estar implicada en falsificación de notas Firma y colocación de un seño En la hoja de asistencia y evolución En la semana del 24 Al 28 de marzo de 2014 Yo cuando me encontré con esto Dije ¿Será posible Que sea La misma Katie Que va presumiendo tanto de su título La misma Que ha falsificado Su propia nota A la universidad Total Aquí se abrió un expediente Y luego la condenaron Pero le permitieron sacarse la carrera Lo cual En cualquier otro país No se la habrían permitido Ni de coña Y le pregunté a la historia Y ahora sí Si quieres cuenta tú la historia Mira Yo al principio le estoy diciendo Que ella miente muchísimo ¿Ok? Muchísimo 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 Y distorsiona muchísimo la realidad Entonces bueno Aquí lo que pasó fue lo siguiente Ella ya se estaba graduando Había terminado esa 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 asignación Creo que era pediatría Que se llamaba algo así Se la llevó muy mal Con las personas en pediatría Se la llevó muy mal Y de 20 puntos Que era la nota máxima Con 10 pasadas Y creo que ella había sacado Alrededor de 10, 11 Algo así Había sacado Y ella sin consultarlo por nadie Ni con sus padres Ni conmigo Ni con nadie Ella fue y modificó la nota O sea Puso como 17 O sea Ella lo hizo Lo hizo de manera ilegal Lo hizo Luego cuando tenía el gran peón O sea Cuando se formó el gran zaperoco Por todo lo que ella había hecho Pues mira Eso lloró muchísimo Yo le decía Que para qué hizo eso En su momento Siempre Yo siempre la ayudaba Y siempre la tapaba en todo O sea En aquel momento Le di ánimo Le ayudé a que fuera Y se presentara Que solicitara el perdón Que fue lo que ella le dieron Como un perdón Para que se pudiera graduar Realmente yo siempre estaba con ella Desde la carrera Apoyándola mucho Pero lo que ella hizo Fue totalmente ilegal Y también demuestra su vanidad Porque ella no estaba reprobada Pero ella no estaba de acuerdo Con la nota Porque su ego No le permitía a ella esa nota O sea Ella quería más ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo falsificó la nota? Cuéntanos Mira Con lapicero Con mucho pulso Yo no sé cómo lo hizo Porque yo me enteré Cuando ya estaba hecho O sea Ella hizo eso solo O sea Ella no lo consultó con nadie Ella siempre cometió Este tipo de errores Mira Es como lo que ella me está haciendo De atacarme O sea Me atacó durante semanas Mientras que yo permanecía callado Y ella sabe Esto que estaba haciendo De saber que era mal Y si ella analizaba Ella tenía que analizar y decir Ey Pero este pana También me puede exponer a mí Y voy a quedar muy mal parada Muchísimo Muchísimo Pero ella no analiza Las consecuencias No piensa Tampoco es responsable Por las consecuencias De sus actos Ahorita quiere seguir Mentira tras mentira Y además huye hacia adelante O sea Literalmente La expusimos en el video anterior Y ella en lugar de coger Y decir Es cierto Me equivoqué haciendo eso Lo que hace es coger Y sacar un trozo del video Donde ella dice a la policía No Ahora no me ha tocado Pero eso no es lo importante Lo importante son todas las mentiras Que has dicho Que más da que hayas dicho una verdad Si luego has dicho un montón de mentiras De que tú estabas agresivo De que intentaste reventarle la puerta en la cara O sea Que más da que haya dicho No Ahora no me ha tocado Es irrelevante También se está justificando Con otra mentira Dice que esa fue la primera vez Que fui a la casa Y no es verdad Esa fue la segunda vez Eso lo veremos a continuación También hizo algo Con mucha malicia Que se ve en su video Porque no tengo pruebas de eso Pero se nota la malicia Que fue Ponerse una grabadora Escondida E intentar sacarme Una confesión falsa O sea Empezó a acosarme Con Tú me has golpeado Tú no sé qué Empezó a acosarme Con cualquier tipo Acosarme Con cualquier tipo de mentiras No sé Buscando que de pronto De tanto decírmelo Yo dijera algo Que a ella le beneficiaría Pero eso no lo pasaba Y me hizo mucha gracia Porque en esos audios No es una grabadora Eso puso el audio del móvil a grabar Sí, pero yo no se lo veía O sea, para que sepa Si lo tenía Yo creo que lo tenía metido En el suéter aquí alante Porque nunca se lo vi Es muy fácil Lo había puesto en cualquier sitio Eso es irrelevante Pero además me hizo mucha gracia Porque ella Luego te grabó Pero solo ponía Las partes donde ella hablaba Ni siquiera Partes donde tú contaras Tu versión de los hechos Y la única parte Que puso tuya Fue donde reconociste Que la insultaste Cuando estabas muy enfadado Cuando descubriste La infidelidad de ella Y yo te lo dije también Aquí contigo Y tú me dijiste Que había sido hipócrita De mi parte Y te dije que es verdad Fue hipócrita de mi parte Pero también te voy a contar Por qué me molestó tanto Esa noche También te lo Aquí te traje pruebas De cosas que pasaron Ahora hablaremos de eso también Son muchos temas Están interrelacionados Hablaremos de eso En fin Para cerrar el tema Este de la falsificación Para que veáis Que la tipa se dedica A presumir como una loca Siempre sobre que es Médico cirujano Y literalmente Terminó falsificando las notas En cualquier otro país Literal Le habrían tirado La carrera para atrás No le habrían permitido Graduarse Pero según él me contó Como que era la primera vez Que la pillaban Por lo menos Pues la dejaron pasar Ya os digo que Eso por lo menos En cualquier universidad De España Lo haces una vez No hay forma humana De hecho te Es un Estoy casi seguro Que es un delito penal No hay forma humana En que eso te lo tiren Para adelante O sea No te sacas la carrera Ni de broma De hecho a una política Que era alcaldesa de Madrid Le abrieron Unas denuncias penales Justamente por eso Por falsificar Notas del máster Loquísimo En fin Terrible El baño parece terrible Y también lo hablé mucho con ella Durante toda su carrera También pasaba esto O sea Esto de ella Atacarme a mí Ella también se lo quiso hacer Otros influenciadores En otro momento ¿Ok? Pero yo La detenía Y le explicaba Que no iba a ser eso Que eso estaba mal Pero esto Lo que pasa es que ya no estoy yo O sea En verdad Yo era un muro de contención En su carácter Que su carácter es terrible Se nota Se nota la verdad En fin Ya sabéis La próxima vez que ella se dedica A presumir de los títulos Ya sabéis que Literalmente Es informaciones de público Conocimiento Está en la web De la universidad Literalmente Falsificó Sus notas De la carrera Así que Felicidades Katie Más falsificaciones Que has hecho Y más que has seguido haciéndolo A lo largo del tiempo Es un modus operandi Que ella siempre ha sido así Y continúa haciéndolo así Me parecía relevante decirlo La verdad Porque también me intentó Desmentir a mí Con O sea Intentó abusarme a mí Exponiéndome Que por cierto Se puso a hablar De que si donde vivía yo Donde dejaba de vivir Y es como Tía por favor Que es este acoso Intentando doxearme Literal eh La tipa se puso a decir Porque tú vives en No sé qué país Y es como Pero que haces con tu vida Esta información ni siquiera es pública En fin Asqueroso por su parte eh En fin Pasemos al segundo tema Que esto me parece Gravísimo Pero gravísimo Que es Para mí Abuso Maltrato animal No tiene otra palabra Explica si quieres Y vamos exponiendo Las pruebas que tienes Mientras vas explicando Mira Con cada uno de los perritos Que nosotros tuvimos Nosotros tenemos Cuatro perritos Ella siempre Al principio Quería el perrito Y lo quería Después que tenía el perrito Y lo usaba para videos Y para fotos Luego el perrito Le estorbaba Y ella rechazaba a los perritos Yo era la persona Que tenía que aferrarme a ese perrito Porque al momento Que un perrito Entra a mi casa Es como si fuera mi hijo O sea Yo no tengo hijos Ellos eran mis hijos Como debe ser Y al tiempo Al tiempo después Ella volvía a aceptar al perrito Y bueno Y entre los dos Cuidábamos al perrito ¿Qué pasa? Pasó con Cachito Mi primer perrito El negrito Cachito Ella al principio Amó al perrito El perrito se quedó con nosotros Luego ella rechazó el perrito Porque era negrito Y ella quería un perrito blanquito Pero yo dije Que ella no iba a cambiar a Cachito Porque Cachito era mi perrito Entonces me quedé con Cachito Años después En el 2018 Ella quería una Golden Quería una Golden Quería una Golden Un amigo de Miami Me consiguió una Golden Le llevo la Golden Cuando la vio Oh wow La amó Cuando la perrito empezó A hacer travesura Y al no hacerle caso Porque eres excesivamente controladora Empezó a no hacerle caso Que ir y me hizo la vida imposible Que yo tenía que deshacerme de la perra Que yo tenía que deshacerme de la perra Yo tenía un viaje Y me dijo Te llevas esa perra de aquí Y yo tuve que dejarle la perra Un mes Que yo estuve fuera de viaje Tuve que dejársela a Ana La mamá de Leila Que fue quien me cuidó a Princesa ese mes Luego cuando llegamos Ella vio que la perrita Estaba compartiendo con Leila Le dio celos Y me dijo que trajera la perra Otra vez a casa Traje la perra otra vez a casa Y entonces ella ya aceptó a la perrita Lo último fueron estos dos perritos Que se compraron A principios de este año Se compraron los dos perritos Se iba a comprar uno solo Ella quería un French Bulldog Que es Nani Se llama Nani Es una perrita blanca súper linda Te va a mandar fotos Para que las analicen en el video Si lo quieres Es una perrita preciosa La gente siempre pregunta Por redes sociales ¿Dónde está Nani? ¿Dónde está Nani? Porque al principio Katie la mostraba demasiado En sus redes sociales Y también en el video De una hora y media Que hace tirándome mierda Y diciéndome mentira Ella pone escenas con la perrita ¿Qué pasó con esa perrita? ¿Dónde está? Explica a la gente Que lo sepa Cuando adoptamos esa perrita La adoptamos con otro perrito También que se llama Nani Que es un Australian Shepard Porque es un perrito Muy inteligente Pero con mucha energía Los dos perritos Muy traviesos Normal de cachorro Muy traviesos O sea mucho cucu Katie se la pasaba Encerrando a los perros Todo el tiempo Todo el tiempo Y los encerraba Durante todo el día Los perros duraban encerrados En unas aulas Que les vamos a mostrar ahorita fotos ¿Por qué los encerraba? Dile a la gente la razón Los encerraba Porque los perritos ladraban Y ella quería grabar Y le molestaba la bulla Le molestaba la bulla Y los encerraba Porque no hallaba manera De controlarlos Los encerraba Y los metía como en un cuarto Yo no hallaba Qué hacer dalas A veces yo estaba allá O estaba de viaje Y no sabía cómo controlar La situación Me desesperaba Tenía que hablarle A un amigo mío En Miami Que es un fotógrafo Para que fuera a buscar Los perros Y llevarlos hacia donde Otro muchacho Para que lo cuidara O sea Tenía que pagar guardería Hacía todo lo posible Para que Katie Primero No me estuviera regañando Porque lo que hacía Todo el tiempo Era tratarme mal Y yo intentaba evitar eso Y sobre todo Evitar que los perritos Estuvieran tantas horas Encerrados Pasándola mal Entonces buscaba Como que los cuidara Otra persona Aunque me costara dinero Pero que los perritos Estuvieran bien Fijaos La barbaridad Que ella se puso A contar en su vídeo Fingiendo como si Ya fuera aquí La mamá luchona La mamá soltera De no sé cuántos perros Que me dejó Sola al cuidado De cuatro perritos Donde dos de ellos Eran cachorros Y aunque yo amo 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 con locura A mis perritos Son mis bebés Ustedes lo saben Y ahora veréis pruebas De cómo ella Los encerraba Durante un montón De tiempo Y además explica Por qué los encerraba Tanto tiempo Qué es lo que hacía Ella cuando trabajaba Que me contaste Mira ella Después de un momento Que ella empezó A aceptar a Dengie Dengie es el Australian Shepherd Ella empezó a aceptarlo Porque este perrito Muy inteligente Hacía un poco más de caso O sea se sentaba No sé qué En cambio este perrito También iba detrás de ella Que es algo que a ella Le gusta mucho Es que en mi país Dice que le salen bola Pero no sé cómo le dicen Los demás países Perrito faldero Perrito faldero Que está detrás de ti Y a ella le encanta Ese comportamiento No solamente los perros También los seres humanos O sea ella necesita La atención total De todo el mundo Ser el centro siempre Entonces este perrito Le gustó más Porque el perrito Estaba detrás de ella Todo el tiempo En cambio Nani Es una perrita Que es otro tipo de raza Y esta perrita Ella vive la vida Tú la quieres besar Tienes que ir detrás de ella O sea la perrita Tiene una personalidad Completamente diferente Entonces a ella Le molestaba Le molestaban los ronquidos Le molestaba el popó Esta perrita También desarrolló Una condición Debido a tantas horas Que Keri Le encerraba En una jaula muy chiquitica Ella se hacía popó Se revolcaba en su popó Y se comía su popó Cuando yo logré rescatarla Que yo me fui de mi casa No me la pude traer a Venezuela Porque necesitaba unos papeles Y no me daba tiempo De traérmela Se la dejé a la familia de Leila Que son los que siempre Me han apoyado Ellos se quedaron con la perrita Pero la perrita Seguía comiendo popó Y la perrita Siguió comiendo popó Hasta que me la trajeron Acá a Venezuela Y gracias a Dios Con mi mamá Estando pendiente Apenas ella se popó Se lo recogíamos Le quitamos la maña Pero fue bien difícil De verdad Quitarle esa maña Que la perrita tenía ¿Dijiste que la tienes por ahí? ¿Quieres que te la muestres? Sí, sí, dale Para que la gente vea Que está contigo Mira Nani Aquí está la gorda Bella Ahí está gente Para todos los que preguntáis Dónde está la perra Y todo eso Pues estas son las razones Y ahora veréis las pruebas Al respecto de esto Que está diciendo Antes de enseñar las pruebas Quiero que le cuentes a la gente Lo que me contaste a mí antes De por qué ella le tomaba Tanto tiempo Grabar unos tristes TikToks ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era su rutina de trabajo? Bro, es súper fuerte O sea, quería empezar a arreglarse Como a las No sé 10 de la mañana Termina de arreglarse Alrededor de las 3 de la tarde Y puede repetir Un solo TikTok Como 60 veces O sea Para ella un día productivo Era un día donde hacía 2, 3 TikTok Perdía todo el día Hasta las 3 de la mañana Haciendo eso Y mientras esto La perra encerrada Mira Sí Mientras eso Al principio los dos perros Y luego era solo ella encerrada Y a veces me la encerraba En la oficina También en el baño de la oficina Mi oficina La que ella destruyó Tiene un baño Y en ese baño también encerraba Yo tengo que grabar O sea, aparte de grabar Que grababa con ella Los videos en YouTube Yo tenía que grabar videos Con los otros 3 artistas O sea, Leila, Sabia y Alor Entonces yo de pronto Me iba a la 1 de la tarde Ella encerraba la perrita Después que terminaba de maquillarse Y si yo llegaba a las 12, 1 Pues tenía que sacar a la perrita Tenía que lavarla Lavarle el popó Todo porque se llenaba de popó Tenía que darle comida Y se quedaba durmiendo conmigo En el piso En la oficina Porque yo no dormía con Kei Vamos a proceder a ver las pruebas Si te parece bien Ok Déjame sacarla Muy bien Aquí tienes una conversación Donde ella me está diciendo Que los perritos Están en modo En modo oscuro Y que encerró a Nani Porque es lo que siempre hacía Ves, encerrar a Nani Entonces mira Ahí encerró a Nani Aquí me está diciendo Lo que ella piensa de Nani Aquí ella dice No, Nani lo descontrola O sea, se piensa que La perra que le cae peor Es una mala influencia Para el perro que le cae mejor Él así solo está tranquilo Nani es cochina y desastrosa Se hace pupú en la alfombra Se lo come Es horrible Él solo es otra cosa Hace caso Comprende instrucciones Es súper inteligente Otra cosa Literal, o sea Es increíble como Menos mal que no ha tenido hijos Porque si hubiera tenido hijos Eso también es importante Ella dice que yo estaba En un tratamiento para tener hijos Nada que ver Ella nunca dijo tener hijos Y yo se lo respetaba Porque cada persona Tiene su decisión Ahora lo que sí es injusto Es que yo siempre Quise tener hijos Y ella no me lo dijo Sino hasta después de casarme Y aún así yo se lo respeto Ese es otro tema En fin No le caía nada bien la perra esa Y entonces continúa diciendo Dile Iván que venga Y se los lleve porfa Que haga la segunda De venir hoy Que se lleve la camioneta Que venga en la noche Si no puede ahorita Pero que se los lleve por favor Una cosa es mi amor Por los perros Otra cosa son Límites como ser humano Y ojo a los límites De ella como ser humano Esto es patético Quiero que veáis El límite que tenía ella De que ¡Ay! ¿Cómo puede ser? Muestra el video Que ella te mandó Mira También es importante Que ella se cree Es su mentira O sea Ella de verdad cree Que ella es una defensora De los animales Que eso es lo fuerte Para mí O sea lo fuerte es Ver como ella trataba A los perros Y que luego ella me dijera Que ella muere por los animales O ver como los perritos Pasaban todo el día Sin comer Hasta que yo llegaba Y les ponía comida Y ella decirme Yo siempre le pongo comida A los animales Yo recoger el popó De los perros Seis veces al día Seis veces a la semana Ella la recogía un día Y decía Yo siempre le recojo Los popó a los perros Es difícil Porque Katie Distorsiona la realidad Y luego se lo cree Es loco Es loco Mira te voy a mostrar Este video Muestra el video Muestralo Que veamos Sus límites Como ser humano Vais a flipar con esto Oh Se hizo caca en la ropa Vaya por Dios Esos son sus límites Como ser humano O sea Si el perro Pero es culpable Porque ella dejó esta ropa ahí Y dadas O sea Ella tenía un popotote De ropa tirada Y no solo eso ¿Qué edad tenía la perra ahí? Pero como Tres meses Tres meses Era un cachorro Recién destetado O sea ¿Cómo va a decir límites Como ser humano Que un cachorro se te cague? Y además Culpa de ella Porque teníais casa con jardín Para sacarla un millón de veces A la perra ¿O no? Sí, sí, sí Es verdad Ni siquiera le hacía falta Sacarla a la calle Tenía el jardín perfectamente Para sacarla Y tardar muy poco rato Mientras acababa sus tonterías Era así de rápido Y aún así la tipa No la sacaba la perra Y encima luego se enfadaba Porque se hacía caca en la ropa Aún gracias que la perra pensaba ¿Dónde hago caca? Pues en este montón de ropa Que encima Eso es lo que te quiero decir Si ella no hubiese dejado Ese desastre de ropa La perra no hubiese hecho Claro Es que encima La perra fue Suficientemente inteligente Para decir De todos sitios ¿Dónde tiene más sentido Caca caca? Aquí Literal Y luego ella se enfada O se estaba vengando O se estaba vengando Porque nadie es súper inteligente No sé No creo que se estuviera vengando Los perros suelen No, no Yo sé que no Pero es un chiste O sea Imagínate Las han encerrado todo el día Coño Que la perrita le cagara una ropa Es lo mínimo que yo haría Si fuera un perrito Pero es que además Solo por eso Pide que llames a alguien Para que se la lleve O sea Es muy loco Yo he tenido cachorros Yo he tenido cachorros Y es que Tienes que aguantar Ese tipo de cosas Y tienes que enseñar al perro Tienes que tener paciencia ¿Cómo vas a tener un perro Ya estarte enfadando Porque es hecho caca? ¿Tú eres tonto? Mira yo se lo hablaba también Y no solamente eso Sino yo le hacía entender Que aunque el perro Se portara mal Seguía siendo tu perra Porque es como un hijo O sea no puedes darte por vencido Tienes que seguirlo educando 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 Para que esté Mira Nani se porta súper bien Aquí con nosotros Ella hace pipí y pupú En el jardín Y la perrita Es una belleza O sea aquí todo el mundo Ama a Nani O sea Nani es una bendición Para esta familia Terrorífico Sigue enseñando más pruebas Que más cosas Bueno mira Ahí dice Yo le estoy explicando Que la persona que los cuida Ni siquiera los tiene en la jaula Que los tiene sueltos Con sus otros perritos Y que sus hijos lo aman Ella me dice Ella me plantea una cosa Que me parece absolutamente absurda Y es Que si podíamos tener Paternidad compartida Con la persona que los cuida Obviamente la persona que los cuida Es el dueño De una guardería para perros Y cobra por cuidar Y ella lo que le interesa Es que esta persona Le cuidara a la perrita Y cuando ella quisiera grabar Le trajera a la perrita Para ella mostrarle fotos y videos Es que esto es ridículo Y luego que ella le volviera Es que esa parte Es lo más ridículo del mundo Ya vas a ver Ya vas a ver Mira yo le digo En el siguiente Yo le digo Que si está razonando Ella me vuelve a decir Que piensas de algo Como una paternidad compartida Tipo que los tenga de a ratos Cuando necesitamos grabar mucho con él Crees que lo hice a propósito Y yo le digo Estás razonando O sea porque me parece Una vaina tan descabellada Que yo le digo Pero que carajo Que está pasando Es que es absurdo Y le digo que me irrita Su proposición Porque esta persona Obviamente es su trabajo Y que bueno Es que es ridículo Literalmente Ella solo quería A los malditos perros Para hacer el paripé En redes sociales Y que luego Se los lleve de vuelta Para cuidarlos Otro Ahora para hacerse fotitos Y videos Entonces eso si que se los traje Que se los traiga para ella O sea el nivel De locura Que alcanza esta mujer Es exagerado Que se enfade Porque un cachorro De tres meses Haga caca Que se enfade Y que pida Que se los lleve a alguien Pero no está bien De su cabeza Es que no está bien Es loco esto Te lo juro No es una persona Que ni que ama a los perros Ni que los cuida correctamente Ni ninguna de las dos cosas No los cuida Mira yo Yo con toda esta separación A mí me preocupan muchísimo Los perritos Yo cuando fui a mi casa ¿Verdad? Me di cuenta que Cachito no está Y ella le dio a Cachito A su mamá Para que se lo cuide Porque ahora tiene los dos varones Me imagino que alguien La está asesorando Del cuido de los perros Pero ella movió ese perro Fuera de mi casa Sin mi permiso Y el perro es mío Ok Entonces yo no sé Dónde está Cachito ahorita Ella me dice que está con su mamá Yo no lo sé Y lo otro es En esta parte Yo me molesto ¿Verdad? Porque ¿Qué pasa? Los perritos todo el tiempo Enjaulados Ahí ella eliminó los mensajes Pero esos mensajes Decían algo De que Nani estaba encerrada Y que la había dejado encerrada Porque le fastidiaba Cuando ella estaba grabando Ok Le fastidiaba que Nani Estuviera ladrando Cuando ella estaba grabando Entonces ella la encerraba En el lugar más lejano Una punta aquí Él no sabía que una persona Puede eliminar sus propios mensajes Él no sabía que Ella podía eliminar sus mensajes Y que se eliminen para los dos Pero él está hablando De estos mensajes de aquí Que no estáis viendo vosotros Ella está hablando mal De esta perra Que acaba de enseñar Él Y entonces él le responde esto Yo le digo Yo le digo Que también es mi casa Y que es mi perro Y que el perro debería Poder estar libre Porque yo estaba ya cansado De que ella tomara Todas las decisiones Todo el tiempo Estaba cansado Era como coño Es mi perra O sea Tú no quieres que la perra esté libre Pero yo sí Y también es mi casa Y también es mi perro Ya me entiendes más o menos ¿Por dónde vas? Sí, sí Es que estoy loco Es loco que piense En estar encerrando a la perra Todo el día Solo porque hace caca Y es un cachorro Mira En el siguiente mensaje Estamos hablando De varios problemas Que tenemos ya como relación Ya yo cansado Porque estos problemas De nosotros Ya estaban a tope Y ahí en el párrafo de en medio Yo le hablo de los perros ¿Ves? Y se lo digo clarito y raspado No sé si tú lo quieres leer Pero ahí no se lo digo Sí, dice Los perros de Engie y Nani Me rompen el corazón El poco o nulo interés Que muestras por ellos Por ver sus vídeos Por interesarte como están Me rompe el corazón Me siente mal Es decepcionante La actitud que tomas Y me hace daño Me genera un desinterés en ti Yo amo a mis perros A los cuatro Y esto me llena de ira Una ira que no puedo expresar Porque eres una bomba de tiempo Lo que quieras decirme De los perros No me sorprenderá Ya me lo espero Ya me espero que no quieras tenerlos Luego que me lo digas Buscaré cómo solucionarlo Y algo que me irrita más Es que si ya usando El contenido que grabaste con ellos Me muestra un doble discurso En una situación Así es ofensivo Es que es loco, eh Y que ahora encima Lo peor es pensar Que encima el vídeo Donde ella te ataca Se pone a hacerse la mamá luchona Es loco Diciendo Porque tengo yo Que cuidar de los perros Es como ella piensa Para conectar con la gente O sea, ella Cuando está haciendo un vídeo De YouTube Ella está pensando Yo digo esto Y la gente conecta Y después yo le tiro mierda A este tipo Y la gente me cree O sea, que ella hace Las cosas dancidas Literal, es muy loco Hay más pruebas, eh chicos Hay vídeos de cómo Tenía a los perros encerrados Es loco Mira, este vídeo Este es cuando me llamó la policía Este es de la segunda vez Que fui a mi casa ¿Qué pasa? Yo en el garaje Hice un cuarto Para meter maletas Porque teníamos como 10 maletas Entonces ella usó ese cuarto Para encerrar a Denny En mi ausencia O sea, cuando ella va a grabar historias Y cuando va a grabar TikTok A ella le molesta el perro Entonces ella lo encierra Y mira las condiciones En que estés abajo Vamos a verlo Bueno, estoy en el garaje de la casa Ok Y este cuarto Tiene punta Mirad cómo está todo No sólo de roto Sino de meado La cantidad de meados que hay Diferentes De que obviamente el perro Se aburría muchísimo Termina destrozando Lo que fuera esto La alfombra Lo que fuera Y además Meándose constantemente En las paredes Aquí atrás Esto no son meados de un día Y también Para que sepas algo Eso es por hambre Mira, Katie es una persona Que ella Como ser humano ella Yo tenía que estar pendiente De que comiera O sea, Katie podía pasar Todo el día sin comer Entonces si ella no comía Ella no se acordaba Que había de comer a los perros Entonces ese perro Seguramente pasa todo el día ahí Sin comida Y por eso muerde todo eso Yo lo de la comida Evidentemente no lo sé Porque no estuve ahí Pero lo de los meados Es tal cual Estos son meados diferentes De diferentes momentos Que se van acumulando Y esto lo hace un perro Que está aburrido Sin ningún tipo de estímulos Constante Pero además los meados Representan la cantidad de horas Que puede llevar ahí el perro Encierra nada ¿Dónde lleva a grabar? Tristamente Por ella Cacas, meados y de todo Para que luego diga Que limpiaba ella Para que luego ella Se ponga a decir Que ella limpiaba mucho ¿Cómo limpia ella? Pobrecita No limpiaba nada De hecho hay un vídeo De él entrando en la casa Que se ve como está la casa Dios, es loco A mí me preocupan mis perros Me preocupan full, full, full Yo sueño con princesa Con la golden Sueño muchísimo con esa perrita Porque la perrita era muy apegada A mí dormía conmigo también Lamento decírtelo Pero por experiencia te digo Veo muy difícil que lo recuperes Ojalá Dios quiere Yo sigo con mi esperanza Ojalá no sea tan malvada Y tan mala persona Porque mala es Ahora tanto Puede que sí ¿Quién sabe? Yo ya tengo experiencia con eso Sí, no, yo sé Nos faltó también la foto De la jaula De las dos jaulas Ah, aquí están Estas son las jaulas Donde Katie encerraba a los perros Y los encerraba durante todo el día La jaula negra Es la de Denny Y la jaula rosada es la de Denny Esto es un crimen, ¿eh? Lo cojas por donde lo cojas Esto es un crimen Encerrar a tus perros ahí Es asqueroso Otra cosa es que uses La jaula como transporte Porque están destinadas A usarse como transporte ¿Vale? Ahora, meter a tu perro aquí Es un castigo Y una tortura Lo tomes por donde lo tomes Así de sencillo Mira, te voy a enseñar Te voy a enseñar Había momentos Donde ella de pronto Quería grabarse Se ponía tan obstinante Se ponía tan difícil Y si los perros Que si los otros Me imagino que era una manera De ella poder controlar a los perros Obviamente no es lo correcto Pero es que Me pongo a pensar De dónde viene Es que es abuso Esto es maltrato Lo mire es por donde lo mires Ese es lo peor del tema Que encima la tipa Ahora, su amante Es un puñetero defensor De los perros Que se dedica a atacar a otras personas Diciendo que otras personas Son unos maltratadores Ahora el amante Hará un vídeo en contra de ella Diciendo que es una maltratadora Por estar encerrando a sus perros Todo el día No, por supuesto que no lo hará Pero esto es maltrato Lo tomes por donde lo tomes Estas jaulas Vuelvo a repetir Son para transporte Para transportar al animal No están hechas Para encerrar al animal Ahí dentro Esto es una tortura Lo mires por donde lo mires Esto es un castigo Había un entrenador Mira, había un entrenador De perros Que nos decía Que en la noche El perro podía dormir en la jaula Como para enseñarlo a hacer pipí Pero cuando estaba recién nacido Cuando estaba chiquito O sea, ella seguía encerrándolo Ya los perros estando grandes Claro Como mucho puedes hacerlo eso Por la noche cuando es pequeño Cuando es muy pequeño En plan que no lo puedes vigilar Y que justo a las 8 horas Que vas a dormir Pero no está destinado Para un perro adulto De encerrarlo ahí Eso es un castigo Es una tortura Es lo mismo que encerrar a un humano Es que es loco La gente que hace ese tipo de cosas De verdad no están hechos Para tener el perro Si tú haces eso con tu perro Dáselo a otra persona Porque eres maltratador O maltratadora De verdad No se puede hacer ese tipo de cosas Otra cosa es que tengas la jaula Y de paso Aprovechas a que la uses como caseta Y se lo dejas abierto Eso es otra cosa Pero es que ella los encerraba Y los dejaba ahí dentro Y podéis ver las señales De cuantas veces Los ha dejado ahí encerrados Ahí dentro Simplemente por la cantidad De suciedad Que hay alrededor De esto De todas las veces Que los perros Han estado rompiendo Los empapadores Con los que ella Les metía ahí dentro Es que encima es eso Los perros están ahí dentro Y se tienen que revolcar Con su propia mierda Y sus propios orines Mientras están encerrados Dentro de la jaula Esto es abuso Esto es maltrato animal Más el video anterior Que vimos Lleno de meados diferentes En una habitación Sin ventanas A oscuras En medio del puñetero garaje Un montón de cacas Sin limpiar O sea Es repulsivo Por favor Es asqueroso Es que esto no hay por donde cogerlo Esto es maltrato animal Es maltrato de sus malditos perros Y aún de verdad Esta tipa se ha ido a juntar Con un amante De un tipo que se las da de amante De perros Es que es asqueroso De verdad Es que me llena de ira Me llena de rabia Que alguien sea capaz De decir cosas Como Ay Que se los lleve Y así eso para grabar Que me los traiga O que diga que te lleves a un cachorro Porque se ha hecho caca en la ropa ¿Tú sabes la de veces? Que mi gata se ha hecho caca en mi ropa Y es una gata vieja Me voy a enfadar con ella No porque es un gato Es un gato No le voy a poder decir nada No voy a entender nada ¿Y te crees tú que la quiero menos? ¿O que voy a decir que alguien se la lleve? Antes me corto las manos Que permitir que alguien se la lleve Es que de verdad Y ver a esta tipa Que porque se caga Un cachorro Dos caquitas así de pequeñas En un bañador Es repulsivo Y luego ella Grabando todo el día Sus basuras de De TikToks y stories Enseñando el Los bailes que hace Moviendo el culete Y no sé qué Y no sé cuánto Es como El nivel de egocentrismo Que alcanzas Y lo mal que tratas A tus animales Pero luego eres capaz de dedicarte a hacer vídeos Fingiéndose una mamá luchona Me llena de ira Lo mismo que a ti Y no son mis perros Pero es que de verdad A mí me da dolor A mí me da dolor Y me da dolor Pensar en cómo están ahorita Princesa Y Denji Y ahorita que están con ella Mal Claramente mal Es terrorífico Es asqueroso Esto no hay por dónde cogerlo Es maltrato animal Me da igual las justificaciones Que queréis usar A un perro no se le puede hacer eso De verdad Y ahora que el amante Se ponga a defenderla Es repulsivo De verdad Es asqueroso Es repulsivo Es que es repulsivo Creo que ya he visto suficientes pruebas Sobre esto Me parece que ha quedado más que claro Lo que ella se dedicaba a hacer con la perra Cómo la detestaba Por tonterías Y cómo además Los encerraba todo el día Y era asqueroso O sea Es que es repulsivo Eso solo se le hace a un perro Si quieres castigarle Y no le encierras todo el día Si un perro se porta mal Sí Lo puedes encerrar un momento Pero no estamos hablando De que lo encierres durante horas Con encerrar unos cuantos minutos Ya el perro entendió Que le estás castigando Esto es repulsivo Es abuso No tiene otra palabra En fin Esto me ha parecido un tema súper relevante La verdad Y creo que desmiente ampliamente Toda la basura que ella se dedicó a hacer Fingiendo que era tan buena con los perros Para que veáis que no lo es Ya que estamos con esto Vamos a pasar a ver Cómo tenía la casa Eso está en el video de maldrama De cómo entras Ok Que ahora sí Explica tú esto Porque ella se dedicó a mentir Diciendo que esta es la primera vez Que te veía Después de ver tus infidelidades Y todo eso Sí Ella dijo que ese video Que pusimos aquí en tu canal Fue un video De la primera vez que yo fui A Miami Después que ella descubrió Mis infidelidades Y es totalmente falso Esa no fue la primera vez que fui a mi casa La primera vez que fui a mi casa Es el video que les voy a mostrar ahorita ¿Ok? Más mentiras Yo no sé para que mienten cosas tan estúpidas Pero bueno en fin Ella miente en todo O sea Ya mienten en todo Absolutamente en todo Esto todo por cierto Para justificar El hecho de que ella intentase denunciarle falsamente a la policía Que es lo más absurdo del tema No como era la primera vez que te veía Pues Te denuncio falsamente a la policía Lo cual tampoco tiene sentido Todo estaba planeado Porque en esta primera vez Y lo bueno es esto Mira Siempre dice que yo llego violento Que llego agresivo Aquí van a ver igualito el mismo tono en el que yo llego Es más Este día yo estaba súper afectado Porque después en la parte económica También van a ver Que yo tenía meses sin hablar con ella Y ella no me respondió el Guasamina Y yo estaba emocionalmente bastante O sea Cuando yo llegué estaba bastante afectado Entonces Aquí van a ver Y yo digo la fecha O sea que ella no puede mentir Y decir que este no es el primer video Aquí dice Digo la fecha al principio Florida 31 de agosto 7 y 30 de la mañana Entrando a la casa Hola mi amor Hola mano ¿Cómo estás? Hola baby ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Hay cachitos? Hola ¿Qué estás listo? ¿Y hoy con el segundo video? Miradla que limpia Mira como limpia Limpísimo todo eh Vasos de días y días acumulados Y ya se graba Yo limpio cuando se grabó limpiando Ya está No volví a limpiar más Ahí yo estoy chequeando Cómo está la casa Porque yo tenía tres meses Fuera de mi casa ¿Qué? Ya madre Con estas cosas No la pongo Ahora mi amor Gracias Quédense tranquilo Quédense tranquilo Calmado ¿Qué es esto? Dios Me encontré un caos En mi oficina Está todo por el suelo Destrozo todo bro Lo tiró del suelo Lo sacó de las gavetas Y lo tiró Es un desastre Y esa es la computadora Que me hackeó Ahora hablaremos de eso Alga por todos lados Una cerveza Corona Impresionante No sé quién habrá estado aquí Toda la minoridad Buenos días Keire Vengo a sacar mis cosas personales ¿Ok? Si quieres paramos de momento Para que veas algo Mira Ese es el televisor Y ese es el Skype Panel Están en el mismo lugar Que cuando ocurrió el accidente Si tú te das cuenta aquí Mira Ese es el Skype Panel Ella lo tenía pegado al televisor Que es cuando yo paso el otro piezo Y ahí es donde se le pega el televisor En una esquina izquierda No sé si lo ves Aquí es donde le pega Ella dice que yo pasé agresivo Que yo tiré el Skype Panel Contra el televisor Es mentira Y sigue poniendo el Skype Panel Ahí mal puesto Lo único que pasó Fue lo del Rosario Nada más Lo del Rosario Que le quité el Rosario Y lo partí Y luego lo mandé a reparar Y se lo entregue He dado O sea Vengo a sacar mis cosas personales ¿Ok? Le digo que voy a sacar Mis cosas personales Sí, ya he visto El daño del televisor Ya lo he visto Imagínate yo Como hago para sacar mis cosas Ahí si están todas tiradas En el piso Lo curioso es que encima Hay una cerveza En tu oficina Sí Seguramente ya trago más personas A descubrir A revisarme todo En mi casa O sea, no haya recibida A ningún tipo Ya dice que ya tenga Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Mentira Para todas mis cosas Ok, te muestro el tercer video Y este tercer video Es la discusión, ¿verdad? No Aquí es un video Que le mandé a mi abogada De cómo destruyó Me oficina Ah, vale, vale Porque sacó las cosas De las gavetas y todo Y mi abogada quería ver Dale, dale Porque ahí ya está Violentando cosas privadas Que no son bienes en común O sea, tus cosas de uso privado Son tuyas Y aquí está un pequeño fragmento De la discusión Señora, no tenemos más nada Que conversar Pero es que por supuesto Este poco hombre Ajá Que es un hombre De casi 40 años Ajá Que ahorita debe estar pesando Como no sé Casi unos 180 kilos Sí, está perfecto Ahorita Así meta con toda la relación Así Sí, sí Así meta con toda la relación Realmente Dale, dale ¿Cómo estás? Realmente tu cerebro ahorita No es como un hombre De 40 años Y tu madurez emocional Pues muchísimo menos Ajá Tú puedes creer O sea, piensa eso ¿Tú tienes una también? Después de No, ahorita hay cosas Más importantes que resolver La cosa más importante Que se refiere a ella Era seguirme insultando Mira, este video De verdad que Yo lo tengo completo Y se lo mostraría a un juez Mi abogada lo tiene también Pero no lo voy a dejar Porque mi familia También está muy afectada ¿Ok? Y en este video Ella insulta a mi mamá Dice que mi mamá Nunca debió parirme Y dice cosas muy fuertes También de mi familia Y yo no lo haría público Porque afecta a otras personas ¿Ok? Además que pruebas de maltrato De Katie a mí me sobran O sea, no Este es un video Que yo siento que es muy humillante Ahí ella se mete con mi físico Dice que yo Debo estar pesando alrededor De 180 kilos Que tengo como 40 años Es que La gente está viendo Su propio video El último video Que ella hizo Que tu video reaccionaste ¿Te das cuenta Como ella todo el tiempo Tiene que hacerme menos? Hasta comparándome con su amante Es asqueroso Es que yo lo dije Yo siento que ni siquiera Tengo que explicarlo O sea, la gente con verla Ya debería de ver Qué clase de ser humano es Es que yo lo dije Les dije ¿Os imagináis que saliera él A compararla a ella Con las amantes de él? Es que es estúpido O sea, cómo le funarían a él Y ella puede decir Tranquilamente en su video de mierda Cómo tú Eres impotente Cómo él es mucho más guapo que tú Cómo él es mucho más inteligente que tú Cómo él ha hecho En 6 meses Mucho más que tú Por ella En 18 años Es como ¿Perdón? O sea ¿Él qué ha hecho por ti? Mandarte fotopitos Es que ¿Qué es lo que ha hecho por ti? ¿Cómo puedes De esa manera Menospreciar una relación De tantísimos años Y que tú has hecho Un montón de cosas por ella Habéis tenido vuestros más Y vuestros menos Demasiado Pero has hecho un montón De cosas por ella Eso es innegable Es innegable totalmente Demasiado Y deberíamos hablar un poco de eso Porque estoy cansado también De que me estén atacando Como que dicen Yo fuera un mantenido Eso nunca pasó Mira, cuando nosotros Nos hicimos novios Ya yo tenía una empresa De seguridad industrial Porque yo vengo de barrio Pero me superé del barrio Lo contaste Lo contaste Yo tenía una empresa De seguridad industrial Vendíamos uniformes Blacas y jeans Y yo la ayudaba a ella Con su vida Yo la ayudaba Yo la mantenía Yo la llevaba a la universidad Yo le daba dinero Para la universidad Yo la ayudé Con una parte Para comprarse su primer carro Ok, luego nos fuimos Y yo durante los dos primeros años La mantenía yo trabajando Del restaurante Y luego me puse a full Trabajar con ella En su carrera O sea, cuando hablamos de full No es como Por ahí me dijeron Que si yo era un empleado de ella Ningún empleado Eso jamás Yo dirigía sus videos musicales Yo era su productor Yo escribía sus canciones Con los compositores Tengo mensajes de texto De los productores Ahorita que están viendo este peo Diciéndome Hermano Si tú componías las canciones Con nosotros ¿Qué le pasa a esa mujer? O sea, la gente Que trabajó conmigo Durante todos estos años Están indignados Por las cosas Que ella está haciendo De lo mucho Que yo trabajaba Eso evidentemente yo no lo he vivido Pero yo sí que he vivido Que un video que le dice a ella Tú Viniste corriendo A hacer relaciones públicas Viniste corriendo 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 Y me mandaste unos textacos Kilométricos Haciendo relaciones públicas De ella Así que Que has hecho cosas por ella Es innegable Innegable No hay un solo video musical Si el video musical Yo no lo dirigí Lo produje O si no mínimo La idea es mía Igual que los videos de YouTube La mayoría de los videos de YouTube Cuando digo mayoría Me refiero a más del 90% O estoy en los videos O las ideas son mías O sea, ella Ella no creaba ideas Ella cuando creaba ideas Lo que hacía era copiarlas Copiarlas ideas tal cual Por eso fue que yo agarré Y empecé a tomar yo el contenido Estudiando las tendencias Y creando nuevas ideas A partir de las tendencias De las cosas Esto lo tenía apuntado Para más adelante Pero vamos a tratarlo ahora Ya que acabas de sacar el tema Ella Al inicio de sus videos ¿Vale? Tiene varios videos Copiándole de forma explícita A varias YouTubers Era loco Y ahí fue cuando la descubrí Por primera vez Y literalmente era Palabra por palabra Videos copiados explícitamente Le copiaba Creo que principalmente A Mariale Y a otra también Que me dijiste Valeria no seguí Copió un video De técnicas de estudio De Valeria Basurco Resalta las ideas principales Con un color Y con otro Las posibles preguntas Siempre que tomes apuntes O hagas una guía de resumen Intenta resaltar Las ideas principales Con un color vivo Crea separadores de página Para cada semestre Solo abre una página En forma de triángulo Y escribe lo que quieras en ella Si quieres Puedes crear separadores de página Para indicar Que estás empezando Un nuevo capítulo O que ya pasaste A otro lapso O semestre En su momento Se hizo una polémica Ok Vivíamos en San Diego En California Se hizo una polémica Ella se frustraba mucho Yo le decía que estaba mal Intentaba que ella cambiara Muchas cosas O sea porque De pronto tú puedes ver Una idea que está tendencia Ok Que están haciendo 10, 20 youtubers Y tú la vas a hacer Y luego Katie Y luego Katie De respuesta a Mariale Cogió Y le dijo De todo Le dijo que ella Era médico cirujana Y que ella estaba Enferma mental Y que no sé qué Y era como Qué diferencia La respuesta Yo intentaba que Katie No hiciera esos pedos O sea que no hiciera Esos problemas Ella muchas veces Le quiso responder A muchos youtubers Y a muchos creadores De contenido Uno de ellos fue A la divasa Una vez le quiso responder A la divasa Por una polémica Y toda loca Y yo la detuve Y su facto Es más ese día Y ahora son amiguitos Sí, sí, sí Porque no saben Quién es ella Ahora son amiguitos Oye esto Me dijiste en el último La última llamada Pero me dijiste Fuera de cámaras ¿Quieres comentar Sobre aquella Con la que grabó Y luego no quería Que saliera el vídeo? Mira No quisiera comentar De eso por ellos Por ellos Ya Katie No merece ningún tipo De respeto Bueno Dilo sin decir Te lo voy a decir Así por encima Este Para ella grabar Con otra mujer Era difícil Porque ella Si la mujer Era muy guapa Ella le molestaba Porque ella quería Ser centro de atención A juro Ok A juro A juro Y hubo un momento Donde se grabó un vídeo Y la muchacha Era más alta que ella Igual de guapa que Katie Porque Katie Físicamente es muy guapa Pero Katie Se sentía menos Y casi no quería Que el vídeo saliera Me puse en un aprieto Grandísimo con ellos Porque yo no hallaba Cómo hacer Para que hicieran Los cambios del vídeo Sin que se dieran cuenta Que era que Katie No quería Después cuando sacaron El vídeo Estaban sentadas Me ponían En una situación Súper difícil Y Katie No apoyó nunca Ese proyecto O sea En nada A nivel de marketing O sea Fue vergonzoso Si quieres una palabra Que yo te diga Fue vergonzoso Y todo fue por vanidad Luego me vi el vídeo Y vi que todos los planos Eran las dos sentadas Por los niveles de altura Muy loco Y me contaste también Que otras mujeres A la carita Muchas sonrisas Pero luego por detrás Las mega full criticaba Siempre 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 era así De verdad Y yo tenía que estar Detrás de ella Diciéndole Estás viendo las cosas Erradas Esa persona no tiene Porque ella siempre pensaba Que la gente tenía Cosas en contra de ella Y yo le decía No es verdad Déjale asumir eso No es así Pero hermano Mira Fue desgastante De verdad Llegó un momento Que ya yo no podía más Tiene una actitud De persona que no está bien De lo suyo Definitivamente En su vídeo El último Yo comenté Varias posibilidades Para cuando hacía un corte Y de repente tenía una lágrima Yo dije Esta o se ha quedado Con los ojos muy abiertos Hasta que le lloren O se ha echado colirio ¿Cuál fue la respuesta correcta? Colirio papi Siempre Y si la lágrima está por aquí Es aceite Cuenta Lo que me contaste antes Del vídeo aquel Que tuviste que contratar CGI Para que llorase Sí Yo le dirigí Mi primer vídeo musical dirigido Yo solo Porque ella había hecho Otras podirecciones Pero el primero Fue copia de seguridad Y en ese vídeo Es un vídeo A un solo plano Donde Keri tenía que Estar cantando la canción Y llorándole a su ex novio Y no lloró bro Lo intentamos 70 mil veces Y nunca lloró Y tuve que En VFX Tuve que mandar a hacer CGI Para recrear Una lágrima espalda Claro Porque yo tenía que solucionarlo En dirección Que según ella Ella hacía todo Es mentira hermano Ella lo que hacía Era poner la cara y la voz Yo nunca vi ese vídeo La verdad Pero se nota que El vídeo es muy bueno La dirección es increíble ¿Se nota el CGI? Yo es que nunca lo he visto Además sí Copia de seguridad Sí, lo acabo de ver La canción romana Adelántalo como a la mitad Y vamos a ver Las escenas de las lágrimas A ver Están muy bien hechas Eso se hizo con el equipo De Final Touch De Colombia y de Medellín Hicieron un trabajo impecable En CGI Ah ya lo vi Ya lo vi O sea Está bastante bien Yo podría decir que se nota También será que estoy Muy acostumbrado a estas cosas Pero no está mal del todo La verdad Le vi la lágrima ahí En 3D bajando Por la Por la cara Madre mía Yo siempre pensaba Que los productos Fueran súper O sea bro Los vídeos musicales De Katie Los hacíamos a top Y se gastaba muchísimo dinero Eran vídeos musicales triple A Y todo pa' qué En fin Pasemos a un punto muy importante Que esto es súper relevante Y además Katie va a terminar Definitivamente Condenada En prisión puede ¿Vale? Porque yo creo que son Sí, sí En Estados Unidos sí ¿Quieres hablar del punto de la testosterona? ¿Quieres hablar de eso? La primera de los hackeos Ah, ¿Quieres hablar de los hackeos? Bueno Ella Como te comenté antes Aquí a Venezuela Llegó mi computador Que es este donde te estoy mostrando las cosas Ella hackeó aquí Mi whatsapp Eso es un delito Se llama intercepción Sí Es un delito que se llama Intercepción de comunicaciones Ella lo que hizo fue Para los que no entendáis A qué se refiere con hackear Lo que hizo fue Entrar en el ordenador Obviamente ilegalmente Porque no es un ordenador suyo Y entonces se metió en el whatsapp web Que él tenía la sesión iniciada Dentro del whatsapp web ¿Vale? Eso fue el hackeo Sí, exactamente No es que ya sea hacker Porque no lo es No, no Yo creo que no sabe ni encender la computadora No, eso sí que lo hizo Bueno Eso sí lo hizo Estuvo en En uso de mi whatsapp Sin que yo lo supiera Interceptando mis comunicaciones Más de un mes Más de un mes tuve acceso a mi whatsapp Todo el tiempo Tenía monitoreado todo lo que yo hacía Y ahí fue donde se dio cuenta Que yo estaba saliendo con otras chicas Y ahí fue cuando Herí su ego infinito Y herí su narcisismo Y eso que en ese momento Ella ya estaba con Tommy ¿Ok? Y a eso se había descubierto Pero bueno Ella No solamente hizo eso También Entró a todas mis comunicaciones Tomó el crincho de todo Y te lo voy a demostrar ahorita Porque en la computadora Debo todas las pruebas Con las que las voy a denunciar Y las voy a incriminar Y todas estas pruebas Ya yo las mandé a mis abogados Pero ahorita las voy a A mandar Voy a mandar el ordenador Completo de nuevo a Estados Unidos Porque se obtiene IP Y todo O sea se va a obtener Absolutamente todo Para poder emprender Esto es loco chicos ¿Vale? Esto es totalmente Absurdo por parte de ella Básicamente cuando Él vuelve a la casa Él agarra ese ordenador Y lo manda Para Venezuela ¿De acuerdo? Que es donde él está ahora mismo Entonces Ese ordenador Suyo Ella dejó Todas las pruebas Metidas en carpetas En el escritorio Por nombre todo Y todos los archivos Con la fecha Fechas donde él No estaba en Estados Unidos Vais a ver Porque esto es verdad Increíble No os lo vamos a enseñar todo ¿Vale? Pero para que veáis Más o menos De que estamos hablando Podéis ver aquí Aquí puedes ver mi escritorio Y mira las carpetas Acá atrás Acá abajo Un montón de carpetas Guayra Chatmas Jenny Ana Rael Keirifiel Aloy Mira por ejemplo Te metes aquí en Rael Por ejemplo Vamos a abrir este chat Y le das a botón derecho En el chat Y te vas a propiedades Y puedes ver la fecha En la que se tomó ese screenshot Y fue una fecha En la que yo no estaba En Estados Unidos Literal O sea Esto es cárcel O sea Son delitos gravísimos En Estados Unidos Esto sumado A la revelación De información confidencial Que ella ha hecho También en su último vídeo Que permiso que haya borrado Totalmente igual Esto es cárcel Y yo honestamente Creo Que vamos a verla Condenada Y con cárcel Me sorprendería Yo no voy a descansar Hasta que se haga justicia Yo no me voy a detener No me voy a detener En absoluto Yo la voy a meter presa Por esto que me hizo Y acuérdate que después Que interceptó mis comunicaciones Ella elaboró Un correo Ficticio Ella hizo un correo Y con este correo Ella difundió Katie Angel Artista Con más de 30 millones De followers Su esposo Le es infiel Y mandó Mis conversaciones privadas Con otras personas Se las mandó A Giseni Y se las mandó A otros canales De chismes Junto Con un video privado Íntimo mío Se los mandó Ok Mandar ese video privado Íntimo mío Es un delito De 7 a 10 años En los Estados Unidos Y lo va a pagar Y ese video Está en su ordenador Con fecha de descarga De cuando él No estaba en Estados Unidos Tal cual Está aquí Está aquí en mi ordenador En una de esas carpetas Y dice que la descargó Cuando yo no estaba En Estados Unidos Además que ellos Cuando tengan el ordenador Van a poder sacar Mucho más datos Van a poder sacar Si se extrajo En un pendrive A qué pendrive Se extrajo Si se envió por correo Todo lo van a poder tener Y lo otro es que Esas personas También incurrieron En un delito Y Tommy También incurrió En un delito Hay un video Que él te hizo Donde él dice Que él vio un video Mío teniendo relaciones Si él recibió Ese video En su teléfono Él cometió un delito Si él reprodujo Ese video Él cometió un delito Si estas personas Giseni Y la otra cuenta De chisme Recibieron ese correo Y abrieron ese video Cometieron un delito O sea La pornografía No autorizada En Estados Unidos Está penada por la ley En todos los reglones Está penado Que lo abras Está penado Que lo difundas Está penado Que lo recibas Es loco Es loco Y lo chungo Es que Katie Se dejó Todas y cada una De las pruebas Dentro de ese ordenador Claro Porque tú llegas De sorpresa Agarras Ese ordenador Y lo mandas De una No le da tiempo De borrar nada Y ella estaba tan Ella estaba Ella lo que quería Insultarme Ella estaba tan Centrada en insultarme Que en ningún momento Pensó Ay no lo puedo dejar De mi ordenador No porque ella Lo que quería Lo que tendría que haber hecho Ella cometiendo Sus delitos Es actos seguidos Justo después Coger un taladro Y taladrar el disco duro Es la única manera En la que se habría librado Pero es que ahora Es loco Es loco Es loco De verdad Katie La vamos a ver Próximamente en la cárcel De verdad te lo digo Me sorprendía mucho Que no pisaba la cárcel Mira te voy a decir algo Mientras yo estuve en su vida Muchas veces la libré De tener las consecuencias De Susana O sea cuando ella actuaba mal Yo la salvaba De tener las consecuencias De Susana Pero esta vez No estoy Y no solamente no estoy Sino que estoy aquí Para hacer justicia Ok Entonces ella va a pagar Por Susana Como debe ser Es que ella podría haber parado Esto en cualquier momento Idealmente Podría haberlo parado Y haberse quedado Una discusión entre tú Y ella Pero no no Ella ha llegado hasta el final E incluso cuando ya había quedado mal Con el último vídeo Ha vuelto a sacar Otro más Para tirarte a ti Y a mí Por partes iguales Es que es muy loco Es muy loco De verdad chicos Lo de estas pruebas son Y está muy mal asesorada Dada Ponte a pensar Porque ella Ni siquiera ha borrado los vídeos Y los vídeos la incriminan Y lo peor no es eso Sino que el vídeo Sigue creciendo en Vue Y eso te hace peor Porque por ejemplo Cuando tú Difundes información Confidencial O sea Difundes una comunicación De tercero Sin autorización Mientras más alcance tiene Peor es tu multa Está muy mal asesorada Es loco Es que de verdad Lo de esta señora No tiene ningún tipo de sentido Y encima Quien le asesora Es el otro payaso de los perros Que es como Madre mía El tipo este Que recientemente tuve un debate con él De verdad Tiene dos de IQ Justitos Muy contados Se enfadó porque me puse a bailarle Porque le estaba tomando el pelo Básicamente Y se enfadó como un cochino Y se fue de la llamada Pero ahí podéis ver Que el tipo de verdad Pensar lo que es pensar No piensa mucho Y en esa llamada También quedó claro Que además Él fue uno de los primeros incitantes A que ella no hiciese tampoco La llamada conmigo Con lo cual Todos los consejos Que ese tipo se dedica a darle por atrás Son consejos absolutamente nefastos Y horribles Y yo también tengo la teoría De que lo que vais a ver a continuación Del tema de la economía En plan Que ella acusa de que él le robó Y todo esto También está incitado por el otro Estoy bastante seguro Al respecto de ese tema Que por cierto Le diría de verdad Que no entrase en la cárcel Mínimo antecedentes penales Le ponen seguro Proximadamente una max shot De la Katie Hay tres delitos Ella cometió tres delitos Que son de cárcel Uno La interceptación Y la distribución De mis comunicaciones privadas Sin autorización Número dos El video mío privado íntimo Y número tres La revelación De un diagnóstico médico privado Que ya lo sabéis todos Lo comenté en el último vídeo Que se puso a decir Un montón de cosas de él Súper, súper personales Todo para encima Glorificar al amante Que es lo más chungo del tema Se puso a llamarle a él de todo Y a decir Un montón de datos Médicos súper privados Solo para intentar Glorificar a su amante Es patético De verdad Asqueroso No tiene ningún tipo de sentido Imaginaos que él lo hubiese hecho Es que sería muy loco Ahora sí vamos a pasar Al tema De El momento donde ella Ojo a las fechas Que son importantes Ella ya está ligando Con su amante Por privado Y ellos dos Ya están muy mal Y muy separados Ella se pone a escribirle a él Para mantener relaciones Y se pone a insistirle Muchísimo Para mantener relaciones Mientras él le dice que no Está conduciendo Ahora lo explica a él Y ella al mismo tiempo Está con este amante Ligando al mismo tiempo Vamos a ver las conversaciones Si te parece Ok Eso Si eso es posible Yo estaba grabando En casa de Leila Y estaba grabando Con tres artistas más Y yo de regreso Que eran como las tres de la mañana Y el mismo Se grababa como las tres de la mañana Un video de noche Estaba llevando a esas tres artistas A su casa Una niña de 16 años Otra niña de 11 Y un chamo de 16 años En ese momento que voy manejando Ella empieza a mandarme Esta comunicación Vale Él le dice Deja mi Spotify Porque él al parecer Está intentando ponerle Spotify Y ella lo ponía Y entonces él no podía usarlo Un rollo así Y entonces ella dice Déjalo tú Así que déjeme Ven y lo hacemos Y la pasamos rico Aquí solo entra el cuarto Quieres Te como Solo Ejem Ven Y ella está todo el rato aquí Llamándole Y esto de nuevo Es porque ella Ya se había puesto A tono Hablando con El payaso Del amante Entonces Que sepas Payasín Que por mucho que tú ¿Qué es la fecha? Mayo 28 Ajá Para que la verifique 28 de mayo Para que lo verifiques También en tu casa Mucho más de que Qué bueno que soy Soy mucho mejor Que el otro No sé qué Y literalmente Tú Te usaba para calentarte Mientras quería Mantener relaciones Con oso Tanto que Hay que destacar aquí Que yo tenía muchos meses Sin tener relaciones con ella Y no quería nada con ella Ni siquiera un beso Teníamos tiempo Nada Absolutamente nada Y ella salió de la nada Con este día Esa noche De tener relaciones conmigo Porque básicamente Estaba caliente por el otro Y en fin Pasemos a la siguiente Él le dice Estoy Katie No estoy para esto Estoy manejando Y tengo a Al lado Detrás Lo siento pero no Y dice ella Entra al cuarto Estoy pato Déjamelo a mí Solo ese Ven Y dice él No sé qué piensas en tu cabeza Pero no estamos en la misma página Por favor detente No hagas que termine esto En una discusión más Y ella dice No Solo quiero sentirte Ven Él dice No va a pasar hoy Ella dice Quiero sentirte No pienses en nada Él dice Catherine por favor Para No estoy en el mood Ni siquiera físicamente Llevo todo el día grabando ¿Qué te pasa? Dice ella Te consiento Ven No hables Solo entra Yo me encargo Solo quiero consentirte Besarte ¿Vale? Para que luego el amante payaso Vaya diciendo tonterías De Ay porque Katie Solo estaba conmigo En fin Él todo el rato diciendo que no Y que no quiere Ella sigue No hables Solo entra Yo me encargo Solo quiero consentirte Besarte Chuu Ejem Ejem Todo Ven Si quieres mañana Ódiame Mañana hacemos como que nada pasó Piensa que no soy yo bebé Solo entra al cuarto Te espero Él dice Por favor Katie No siga insistiendo Me estoy incomodando demasiado Por favor no Ella ven Él sigue diciendo No Ya detente No sé cuántas veces Le ha dicho el que no A lo largo de todo este tiempo Pero ella sigue Y además se puede decir No me deseas Ven Solo ven Mañana le damos delete Rela Es la última vez Si no quieras Será la última vez Que te lo digas Tu decisión tú decides Dice él No Katie No va a pasar Y no voy a arrepentirme de esto Estoy manejando Dice ella Solo haremos lo que tú quieras Y dice él Con tres menores de edad Esta parte es importante Explica lo que ella estaba haciendo Que estaba llamando de todo el rato Ella me estaba llamando Y me estaba llamando Y estaba en ropa interior Ok Y también me estaba mandando videos Que después los eliminó Por eso no están ahí Y me estaba mandando videos Que luego al siguiente día Cuando yo descubro la infidelidad De ella con Tommy Son los mismos videos Que le estaba mandando a Tommy Y por eso también me molesté tanto Y se lo dije esa noche Cuando la descubrí Le dije que asco Los videos que me estaban mandando A mí fueron los mismos videos Que le mandaste a él Copy paste De los videos Dice él Con tres menores de edad Me estás incomodando Y no estás viendo Lo estoy manejando Ya detente Dice ella Esa es la ida Incomodarte Es muy fuerte Que ella esté diciendo Es la idea Ella quería decir Que esa es la idea Pero ella no me está entendiendo Lo que yo le estoy diciendo O sea No me vas a mandar Un contenido erótico Cuando yo estoy manejando Con tres menores de edad No harías eso ¿Me entiendes? O sea No es el momento Sí Y además que Está claro que Tú ya no querías nada Y se lo llevabas diciendo Todo el maldito rato Y ella seguía Y seguía Era Es loco Es loco Y encima todo esto Mientras estaba con el amante Por el otro lado O sea En la otra línea El ego de ella Es que ella siente Que ella es irrechazable Ella se cree En lo más espectacular Del mundo Sí, sí Esto ya es en mayo Dice ella Esa es la idea Incomodarte Esto me parece muy fuerte Que ella esté admitiendo Que su idea es incomodarte Dices tú Ya detente No voy a volver a casa así No estoy en el mundo Me excita esto Y entonces dice ella Excitarte Yo me encargo Tú dices No voy a cogerte Como si no fueras mi esposa Tú no estás entendiendo Dice ella Si mañana no me quieres hablar Está bien No piensas en nada hoy Tú dices Y parece que no me conoces No va a pasar Dice ella Solo por hoy Quiero sentirte Estoy des Ejem Ejem Nuda Dice el Pareces no quiere entender No va a pasar Por favor te lo suplico Ya para No va a pasar Voy a apagar el teléfono Así voy a chocar Y tendré un ataque de pánico O ansiedad Dice ella Relájate También es importante O sea Como ella insistía tanto Yo estaba muy nervioso Pero nervioso por la ansiedad Que yo tenía O sea Estaba como Ya por favor Esta mujer que se detenga Porque no Brother ¿Cuántas veces le tengo que decir Que no? No entendía Explícale a la gente El por qué tú no querías Mantener relaciones con ella En este punto Que es Porque entonces me dijiste Cómo eran Los días con ella Yo vivía por esa mujer O sea Yo vivía por esa mujer Yo besaba el piso Por donde ella caminaba Pero ella me trataba De la mierda Y siempre me trató De la mierda Y no solamente a mí A mí Y a cualquier persona Que compartiera con ella En privado A su equipo de trabajo A su mamá Aunque lo quiera negar A su hermana Aunque lo quiera negar Y yo tengo pruebas de eso O sea Ella trataba mal A todo el mundo Yo era la persona Que vivía con ella Partía y por abajo Todo el tiempo Me fui tratando mal Tantas veces Que llegó un momento Que ya yo me saturé Que ya yo no podía más Y aunque yo quería Porque yo estaba Como empeñado En estar con ella Aunque yo quería Mi cuerpo Ya no quería estar con ella O sea Yo empecé a tener ansiedad Tener ataques de pánico Que se me trancara la garganta Y no podía respirar Cuando estaba durmiendo Los niveles de cortisol Demasiado altos Y yo dejé de tener Atracción por ella O sea Ya yo empecé A aborrecerla Empecé a Ah Yo no O sea Ella Imagínate Me trataba mal todo el día Y luego en la noche Si querían tener sexo conmigo ¿Cómo carajo? Si me trataste mal todo el día Yo me voy a acostar contigo Pues esa es la razón Básicamente chicos Porque sé que muchos Estaréis pensando Ah pues ya está Que se lo de y ya está Pero creo que no estáis entendiendo Todo el completo De la relación Y como alguien Que te está tratando mal Pues no tienes ganas De mantener ese tipo de relaciones Con esa persona Básicamente A lo mejor Algunos de vosotros Puede sonar que Él está siendo muy borde O que él está siendo lo que sea Pero a fin de cuentas Ten en cuenta Todo el transcurso De la relación Y lo rota Que estaba allá Y estamos hablando de mayo Y los caños también Porque no es lo mismo Tener una novia Y pelearte con tu novia Y hacer el amor con tu novia Hasta con la rechera Que tienes encima Con la molestia Que tienes encima No es lo mismo Que tener con una persona 18 años Y es de novia O otro de esposos Y llegar un momento Que esa persona a ti Respeta tanto Que ya tú no quieres Estar con ella Y ella seguía Y seguía insistiendo Y con algunas pequeñas Manipulaciones También como Es que ya no te atraigo No sé qué Cosas del estilo Tú le dices Por favor no Así no Y si no va a pasar más Por esto Que no pase más Pero así esto De esta manera Y con esa insistencia Me genera algo malísimo en mí No genera lo que tú piensas No estás entendiendo Cómo me siento No me interesa coger Ni pensar que no eres mi esposa No soy ese hombre No soy esa persona Y ella dice Como si no te hubiera escuchado Que estoy en el cuarto Des HEM HEM Nuda Y tú le dices Es como que si no me escuchaba Literal Te la suena a tus deseos Y si no 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 Y continuó Mira continuó Toda la hora Eso fue una locura Yo a la final No volví a la casa Esa noche Durante la noche Tuve que quedarme En un estacionamiento En el Target Que es como un centro Ahí Me quedé en el Target Estacionado Como hasta las 6 de la mañana Y después me fui a la casa Y me acosté a dormir En la oficina ¿Por qué? Porque yo tenía miedo De llegar a la casa Y encontrarme la ella Toda alterada Y que me fuera a gritar A perseguir gritando Por toda la casa Y era una situación Que yo físicamente No podía aguantar Mira Yo pensé Que podía aguantar Pero cuando yo me di cuenta Que ya no podía Ya yo tenía que terminar La relación Y ese también fue uno De mis errores O sea Yo luché muchas veces Por terminar la relación Por plantear un divorcio Ese año Yo lo intenté mucho Pero yo lo que tenía que hacer Fue lo que hice al final Y me par carajo Ya Si Definitivamente Entiendo lo difícil Que es Yo quería una buena Esta vida Me entiendo Yo quería una separación Buena Yo quería una separación sana Pero obviamente Con ella nunca La iba a tener Nunca En esta conversación Esto jamás te obligaría Y ella dice Ok Esto no es obligarte Es que la pasemos rico Pero si literalmente Tú no quieres Que O sea Esto no es obligarte Yo sentí que me estaba obligando Es que evidentemente Te estaba obligando O sea ¿Cómo no va a ser obligarte Si tú estás diciendo que no? No tiene ningún tipo de sentido Es absurdo Tú dices Si lo es No puedo ir Katy no va a pasar No sigas Ya te dije que no No entiendes Y tú dices No me esperes Ya te he dicho mil veces Que no En fin Quiero que os planteéis Una cosa chicos ¿Cómo os sentiríais Con esta conversación Si leyérais esta misma conversación Pero que fuese Por parte de él Hacia ella Ella diciendo Todo el rato Que no Que no quiere Que pare Que la está incomodando Y él todo el rato Diciendo cosas De este tipo de índole Mandándole vídeos Explícitos Diciéndole un montón De guarradas ¿Cómo os sentiríais? Cambiad por un momento Los géneros ¿De acuerdo? Cambiad por un momento Las personas ¿Cómo sentiríais Esta conversación? Importante que hagáis Ese esfuerzo mental Ese trabajo ambiental Por un momento Y cómo lo consideraríais Importante Aquí hay una conversación También donde se ve Que ya teníamos años Con problemas Y ella siempre me pedía Perdón por tratarme mal Y yo siempre la perdonaba Y volví a intentar Darlas hasta que ya no pude más Ella dijo Me dio tanto dolor Ver lo que escribiste Jamás me perdonaré Hacerte daño Lo seguiré intentando Aunque se me vaya la vida Tengo que lograr Hacerte feliz Como tú Lo mereces No es posible Que una mano Se me haga tan difícil Perdóname una vez más Eres un ser humano increíble Que se merece Que lo amen cada día Todos los días Quiero luchar por merecerme Tu amor Y merecer una vida feliz Juntos Esperarme una vez más Espero que sea la última vez Que pedírtelo Te amo En fin No sé el contexto De todo esto Pero está claro No, era un momento Un momento de muchos Que pasaban repetitivamente Donde me pedía perdón Porque me había tratado mal Ok, yo le decía ¿Por qué me tratas así? Esto es enero 18 del 2022 O sea, es que Yo no recuerdo una vida En la que Desde que yo me casé Que él no me trataba mal O sea, no peleara conmigo No estaba todo el tiempo De esa manera de efectivo Lo que pasa es Que yo Lo toleraba demasiado Y eso también es un error Que yo tengo que aprender Para mi vida Uno no debe andar Tolerando el respeto de nadie Y lo aprendí De esta mala manera Aguantabas Porque La querías Y porque Capaz que ella también Te convencía De que nunca podrías Acceder a algo mejor Como lo hace ahora mismo A día de hoy Yo no creo eso O sea, aunque ella quiera Hacerme creer eso Quiero decir aquí públicamente Que yo no creo Que no pueda Yo creo que Hay muchísimas mujeres Espectaculares allá afuera Y no me siento No, no digo que tú lo creas Digo que ella te lo hacía creer Ella quisiera hacérmelo creer Sí, sí, pero no En su momento sí, obviamente Pero yo creo que Más que eso no A mí Yo de verdad estaba Estaba muy enamorado, brother Muy, muy enamorado O sea, si tú le preguntas A mi familia A mi familia te va a decir Que yo era idolatrado O sea, yo era idolatrado Era Yo estaba muy enamorado En fin Bastante curioso este asunto Para que veáis Que Muy especial Muy especial Que se siente el amante Y literalmente Está intentando Meter relaciones con él Al mismo tiempo Por cierto Es algo que comenté Tanto en el debate Con Javi Que los dos Tenemos esa misma idea Que este tipo No es el único Con el que ella estaba ligando Y antes te pregunté ¿Y tú qué dices? Yo creo que está ligando Con otras personas también ¿Crees? ¿O lo sabes? Yo creo Yo lo sé O sea, si quieres que te lo diga Sí Pero tú lo sabes ¿Verdad? No vamos a decir el qué Pero ven acá O sea, la vez pasada Que estuve aquí contigo Lo traté con respeto Y todavía hoy Lo estoy tratando con respeto No se lo merece Y me falta respeto Como le he dado la gana Pues mira Yo te voy a decir algo Yo que lo padecí En carne propia Lo que él se merece Es que No eres el único Colega ¿Vale? Es lo único que te vamos a decir No se puede exponer más aquí Porque, en fin No es cuestión De cometer delitos aquí Pero vamos a dejarlo ahí No eres el único ¿Vale? Y no te creas tan especial ¿De acuerdo? Aunque bueno Él lo está usando Para el tren de las visitas Y le está disfrutándolo Como el que más Aprovechándose de las visitas Del momento Y haciéndose sus viditos de mierda Para ganar sus dos minutos de atención Pero vamos Que no eres el único Igual que intento estar con él Al mismo tiempo que estaba Hablando contigo Pues también Hay, digamos Otras personas En plural De acuerdo Pasemos al siguiente delito Que hizo De este Tú no vas a hablar mucho Pero Sobre este tema Como sabéis Katie cometió un delito Gravísimo Ella para ser tan médico Que es Tan médico cirujana que es Y no sabe que no se puede revelar El diagnóstico De una persona ¿Vale? Pero sí que vamos a Te voy a preguntar una cosa Y es ¿Es verdad que a ti no se te levanta? Que te intentó Humillar con eso A montón Para glorificar a su amante Ok Pero una pregunta Si no se me para Entonces ¿Por qué después me acusa De tener amantes Y después me acusa De que si hago orgías De que si hago trío Entonces que tenga un poquito De concordancia No tiene mucho sentido La verdad No tiene sentido Para nada Y lo peor es que En ese momento Katie rompió una ley Que está protegida por la IPA Ok Es una ley de protección A la privacidad Del diagnóstico médico Ella mostró Medicamentos Sin mi autorización Y con tu nombre completo ¿Vale? Sí, sí, sí Y voy a emprender Una demanda legal Por eso En los próximos días ¿Cuáles son las condenas Por eso? Mira La multa está Entre 25.000 Y 250.000 dólares En conjunto Con 5 o 10 años De prisión Y ya conozco Una persona Que trabajó Y que fue testigo De un caso Porque alguien Reveló solamente Un medicamento O sea No tanto como Katie Reveló más Pero él reveló Un medicamento Y lo metieron Presos 5 años Es loco, ¿eh? Y fue a la cárcel Sí, fue a la cárcel Sí, sí, seguramente De nuevo Me sorprendería Que con este delito Más los anteriores Katie no fue a la cárcel Me sorprendería Y ella lo editó Tú dices que ella editó El vídeo Y quitó el pedazo, ¿no? Sí Pero eso igualito Ya lo publicó Igualmente Y yo descargué el vídeo Ya lo publicó igualmente O sea Ya que intente cubrir sus pasos Totalmente igual Porque ya lo hizo Y miles Cientos de miles de personas Lo vieron ya Es que es absurdo En fin Pasemos ahora sí A los dos temas Que nos faltan Lo de Que te acusa De tú haberle robado dinero Y lo de El Alimony Que será el último Que tratemos Pasemos al tema Del robo de dinero Ok, vamos a hablar De la economía Porque esto es absurdo, ¿no? Es un absurdo total En un matrimonio Como ante nosotros Que es un matrimonio De bienes conjuntos No solamente Los activos Son compartidos Tanto las marcas Como las casas Como todo tipo de propiedad Son compartidas También los pasivos Son compartidos Esas deudas No son deudas de ellas Son deudas en conjunto También son mis deudas El préstamo que ella habla El préstamo del SBA Es un préstamo Que es un préstamo Que se tomó Cuando comenzó la pandemia Es un préstamo A muy bajísimos intereses Y donde uno paga A 20 años Ese préstamo A razón de 400 dólares al medio O sea Ese préstamo Es increíble Agarrar ese préstamo Y es un préstamo Que pediste y los dos Sí, sí Es un préstamo Que pedimos los dos Y los dos somos responsables De ese préstamo No es ella sola ¿Se puede saber Para qué ¿Cuál es el destino De ese préstamo? Seguir invirtiendo Seguir invirtiendo En gastos de la empresa En la promoción de radio Katie tenía En su carrera Muchísimos gastos O sea En Katie se pagaba Promoción publicitaria En Estados Unidos Promoción publicitaria En Venezuela Promoción publicitaria En México Se pagaba radio En Venezuela Se pagaban los videos musicales Se pagaban las producciones musicales Era muchísimo Muchísimo dinero Que se gastaba También se gastaba Dinero en producción De sus videos De entretenimiento Ella dice que ella edita Los videos Es mentira Todos los videos Se los edita la empresa Es más Ella dejó de hacer videos Y dejó de generar Ingresos haciendo videos Y el único ingreso Que ella tenía Era con un sponsor Este sponsor Nos pagaba Una cantidad de dinero Que era muy buena Una muy buena cantidad de dinero Y Katie Incumplió con ese sponsor Luego ese sponsor Bajó esa cantidad de dinero A la mitad Katie siguió incumpliendo Mes tras mes Con ese sponsor Y luego lo bajó Otra vez a la mitad Hasta ahora Que lo perdió completamente Yo luchaba con ella Yo grababa con ella Tomaba las fotos con ella Para cumplir con el sponsor Tenía la empresa pendiente De que cumpliéramos Con el sponsor Pero ella es indetenible Y se pone todo el tiempo A pelear A luchar Yo tengo muchos chats Donde lo demuestro Y no los quiero mostrar Porque es seguirla Malponiendo a ella Pero donde ella misma Se frustra y llora Porque por su culpa No cumplimos con el sponsor Y no recibíamos ese dinero Y eso también fue lo que hizo Que nos atrasáramos Con muchas deudas Porque por ejemplo Si tú tienes gastos De 25 mil dólares al mes Y tú ingresas 50 mil dólares Tú estás en positivo Pero si ese mes En vez de ingresar 25 Ingresaste 4 Te están faltando 21 ¿Me entiendes? Entonces así sucesivamente Nos fue metiendo Muchos problemas económicos Por no grabar Por colocar el video Del sponsor Tenías 30 días del mes Para colocar un video De un sponsor Y que él y lo ponía El 30 de ese mes A las 12 de la noche Ella no piensa Que los sponsors Revisan todo eso En estadísticas Para ver si vale la pena Lo que están invirtiendo En publicidad Es muy absurdo Es muy absurdo Y me desgastaba Desgastaba a la persona Que yo tenía también Trabajando Y terminando Coordinar eso Era súper difícil Para mí Era súper súper agotador Él me ha enseñado antes ¿Cómo? Que tú me has enseñado antes Unos documentos Que muestran Te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Pero ok Pensemos que bueno Eso fue lo que nos fue Debilitando económicamente Pero igualito Los activos y los pasivos Son compartidos Y lo que está haciendo También Que las deudas crezcan Yo tengo que dejarnos Muy claro Es que Keiri Está atrasando El divorcio Porque no se va De la casa No permite la venta De la casa Que al vender esa casa Se podrían pagar Todas las deudas Ella está Haciendo que esto Se alargue cada vez más Yo pedí una Una petición De venta inmediata De la casa Y pasaron los 30 días Y no se ha hecho La venta de la casa Porque Keiri No ha desocupado la casa Ahora tuvimos que hacer Una solicitud con el juez Para hacer una venta unilateral Entonces luego va a venir El momento en el que La van a correr de la casa Y ella me va a culpar a mí Y no es cierto Y hará un vídeo Oh la policía Me echa de mi casa Y hará un vídeo Y eso que dijo De que la casa Mira cuando yo me fui Dejé casi todo pago Algunas cosas No las habré podido pagar Porque no había dinero suficiente Porque ya arrastrábamos Demasiadas deudas Pero la mayoría que pude Lo dejé pagado Entonces Si se hubiese vendido la casa Hace dos meses Ya esto hubiese sido Ya no hubiera deudas Y ella estuviera rehaciendo su vida Pero ella se ha encargado Más bien de hacerme daño a mí Ahora la gente también Tiene que preguntarse Si yo la robé ¿Por qué carajo? Y ahí es donde te voy a mostrar La realidad de la situación Dale Muestra la realidad Porque mucha gente Está muy pesada con esto Sí, mira Te voy a mostrar Cómo se manejaba La administración En la empresa de Estados Unidos Y en la empresa de Estados Unidos La administración La manejaba una persona Y la manejaba con un programa Que se llama Quickbook En el Quickbook está todo Aquí ves un profit and loss Mira cómo Aquí ya sabes que me vas a pinturar Vale, voy a cubrir chicos Hay que cubrir todo esto en realidad Solo os dejo las zonas Bueno, os tendréis que fiar de mi palabra Porque son datos Digamos Muy sensibles ¿Vale? Entonces toda esta columna Hay que cubrirla Y simplemente estoy aquí Y os digo pues Que puedo confirmar Lo que él está diciendo ¿Vale? Tendréis que fiar de mí No queda otra cosa Ahí puedes ver que se registra Cada fecha Cada pago Y el concepto Por el cual va cada pago Tanto los ingresos Como los pasivos ¿Ok? Este documento Que él no ha tenido acceso ¿Por qué? Porque yo te lo dije a ti Ella tomó ilegalmente Bueno, ilegalmente no Porque ella está en su derecho Ella tomó la cuenta Cambió la contraseña Y con unas personas Que son unos Creo que son Para Para legales Algo así Revisaron la cuenta Y vieron las transacciones Veían el nombre De a quien se mandaba ese dinero Y empezaron a pensar Y a decirle Que yo no estaba robando Cuando es falso Aquí está Todo el balance De gastos justificados Entonces Está súper mal asesorada Eso es lo primero Está súper mal asesorada Y además de eso Es que Además de mal asesorada Es que encima Se está juntando con gente Como el payaso este Del amante Que lo que busca Es intentar compararse Al mismo físicamente contigo No por gente Que piense de forma coherente Y con dos deditos de frente Sino por gente Que lo único que le interesa Es seguir echando más leña al fuego Y hacerle creer Que tú le estabas robando dinero Cuando de nuevo Aquí está todo justificado Pasa un poquito para abajo Para que la gente Pueda leer la sección Esta del medio Que son los conceptos Aquí está todo Cada pago hecho Cada pago recibido Todo Hasta los pagos Que nos hacíamos a nosotros Los pagos que llegan De los sponsors Esto Esto El sistema Está Está enlazado Con cada recibo Esto es absurdo hermano O sea Lo que a mí me están acusando Es absolutamente absurdo Ahí está Ahora te digo algo De esta empresa Se enviaba dinero A mi administradora Aquí En Venezuela Y mi administradora Recibía ese dinero En una cuenta personal Porque aquí hay un control Cambiario en Venezuela Entonces Ella recibía el dinero En la cuenta personal Y ella se encargaba De todos los pagos Y los manejaba Con este tipo de documentos Que todo esto Este Por ejemplo Este Excel Aquí se ve Cada gasto que se hacía Y esto Está soportado Con los recibos De pago De cada trabajador O sea Cada trabajador Cuando recibió su pago Tenía que firmar Los billetes fotocopiados Así funciona Aquí en Venezuela Entonces Todo está registrado Y todo está justificado Yo no me he robado Un medio hermano Nunca Nunca he sido Ese tipo de ser humano De persona Además que robarla a ella Era robarme a mí Porque estos tres últimos años Ella casi ni producía Entonces Yo estaba haciendo el dinero También con Los otros artistas Que yo desarrollo No tiene sentido No, esto para mí Nunca tuvo sentido Desde el primer momento Porque si esto fuera así Ella podría meterte Una denuncia alucinante La cuestión Hay otro delito Hay otro delito Que cometió Se llama Acusación de falsificación De cheques La cuenta de la empresa La cuenta de la empresa Es una cuenta Que tiene firma Indistinta Lo que significa Que los cheques Los podía firmar ella O los podía firmar yo Casi nunca se usaban cheques Los únicos cheques Que se usaron Se usaron hace años Cuando teníamos un estudio En Kendal Y se usaban para pagar Un impuesto De derecho de frente Algo así Y se pagaba como Cada seis meses O trimestral No me acuerdo bien Un monto como Trescientos y pico Entonces te voy a mostrar Un cheque Que fue con mi firma Entonces para qué Yo necesitaría Imitar la firma De ella Hermano Si lo podía firmar Yo con mi firma No tiene sentido Mira aquí Tengo un cheque Exactamente Esta que está acá Es mi firma Carmelo Granado Y aquí está el monto Trescientos treinta y cuatro Si no lo habéis entendido Chicos Os lo vuelvo a repetir Ella acusa a Oso De él haber falsificado La firma de ella Y es como Para qué iba a hacer eso Si cualquiera de los dos Podía firmar igualmente En fin Es una acusación estúpida Que no tiene ni pies Ni cabeza La verdad No le termino De entender el sentido Para que haya hecho eso Pero esa acusación Es un delito Si si claro Es que no queda otra Esa acusación es un delito Y ahora Para cerrar eso Vamos a hablar Me gustaría hablar De cómo ocurrió todo O sea Cómo ocurrió el momento En el que ella estaba Hackeando mi whatsapp Se estaba comunicando Con su amante Y pasa todo esto Tan terrible Bueno mira Aquí tienes una conversación Con mi administrador Acuérdate que me le vas a tapar Los datos del personal Su nombre personal Él dice Bro como estás Tú cambiaste la clave del banco Que me llegó un mensaje Y dice Oso No hermano Que es eso Katie no tenía acceso a eso Yo entré al banco Para ver si habían pagado Pero no cambien Ninguna clave Entra con la clave Y no entro Vale Explica lo de que Katie No tenía acceso a eso Porque veo a la gente Después diciendo cosas Sí obviamente Este Mire Las cuentas de nosotros Bancarias De la empresa La manejaba absolutamente El contador Ok Yo podía entrar y ver Y Katie También podíamos entrar y ver Pero no podíamos tocar nada Del dinero Lo administraba él Porque así él se podía Ser responsable O sea Si yo pudiera Sacar un dólar De esa cuenta Entonces ya no era Responsable de la cuenta Ya me entiendes Entonces él era la persona Que hacía todos los pagos Si yo necesitaba dinero De la empresa Porque me quería comprar Un zapato Yo le decía Claudio Por favor Hazme una transferencia De mil dólares Y yo tenía mil dólares Para yo disponer Como yo lo quisiera Ok Entonces así es como se hacía Obviamente Katie Podía llamar al banco Porque la cuenta Estaba a nombre de los dos Entonces ella llamó al banco Cambió la contraseña Sin avisarme De la nada Ok Y luego yo intenté Contactarla Mira aquí está el recibo Del banco Cuando el banco dijo Que su contraseña De la banca estaba Había sido cambiada Lo ves Sí lo veo En este momento Yo entré en preocupación Porque dije ¿Qué está pasando? Porque Katie Está haciendo esto Sin decirme nada O sea ¿Por qué Katie Está actuando de esta manera? Porque ella se ha pintado Como la mansa paloma Pero aquí están las conversaciones Estas son las conversaciones reales Hay un video de Katie Donde ella dice Que el último mensaje Que ella me mandó Fue diciéndome Que yo era un desreal Vean lo último Estas conversaciones Os aviso chicos Que son muy tristes Lo que yo me presupongo Es que ya probablemente Se habrá juntado Bien con su amante O con más amigos Que hubieran estado tirando mierda Echando más leña al fuego Habrían visto Los movimientos del banco Y hubieran dicho Eso es porque Te está robando dinero Cosa que nada que ver Ya lo habéis visto Pero bueno en fin Entonces mi teoría Es que probablemente Habrá visto eso Y habrá cogido Habrá cambiado Todas las contraseñas del banco Y lo dejó Completamente fuera A él y al contador Y esto que estáis viendo aquí Son mensajes de él De Julio De él diciendo ¿Quieres leerlo tú o lo leo yo? Bueno yo te lo puedo leer Katie estás ahí Necesito hablar contigo Cambiaste la clave De la cuenta en la empresa ¿Qué estás haciendo? Por Dios Llámame por favor urgente Katie ¿Qué estás haciendo? Por Dios Estoy fuera de Miami Y me vas a hacer esto de pana Haz el favor y llámame ¿Por qué estás actuando De esta manera Katie? O sea Dice en cuenta que nunca me respondía Te quedaste en casa cómoda Pagué todos los servicios Te dejé la camioneta Te dejé dinero Todo lo que podía Yo salí a parir Ella dice que yo la dejé en la calle Pero el que se quedó en la calle Fui yo Yo fui el que me fui Le digo A buscar clientes nuevos Para generar dinero en la empresa Para pagar todo Le dije Tú te quedaste en la casa cómoda Para pagar todo ¿Por qué me haces esta vaina? Le digo Vaina es como cosa ¿Por qué me haces esta situación? ¿Por qué me la haces? Me vas a hacer actuar mal Ahí cuando estoy diciendo Cuando estoy diciendo Que me vas a actuar mal Se refiere a lo siguiente Nosotros estábamos separados Y el plan era Que yo volviera en octubre Para ella y yo En ese momento Conversar y empezar La demanda de divorcio Porque yo siempre quise hacer esto De buena manera Pero ella empezó a actuar así Y yo en mi cabeza Lo que pensaba Como una mujer Que no se está comunicando conmigo Hacía más de un mes Era bueno Tengo que emprender La demanda de divorcio Pero yo tenía miedo Porque no sabía Y decía Bueno le emprende la demanda de divorcio De una lavanda Mandará desocupar la casa Y yo tenía como un sentido De la protección Demasiado fuerte hacia ella Entonces me incomodaba Mucho esa situación Aún así yo le digo Katie Si estás haciendo esto Para manejar tus ingresos Del sponsor ¿Verdad? De ese sponsor que nos pagaba Le digo No hay problema Dímelo Y te los paso a tu cuenta Cuando caigan Pero esto no tiene sentido Yo llamo Y quito la contraseña de nuevo Eso no va a cambiar Obviamente Yo podía llamar Y recuperar la contraseña Pero Fueron muy astutos Porque cuando yo llamé Para cambiar de nuevo la contraseña Me pedía enviarme un código Y los mensajes de texto No me llegaban No la pude recuperar la cuenta La única manera Era yendo Para Estados Unidos ¿Ok? Entonces Le dije Que si le insistí de nuevo Que si se quería quedar Con ese dinero Se le mandaba su cuenta personal Pero que actuar a mis espaldas Me hacía daño Y me ponía muy mal Este Vean que nunca me responden Le digo Katie Si estás haciendo esto Para manejar tus ingresos Bla, bla, bla Bueno Ya lo había dicho Después dice Me generan miles de cosas Que no me merezco Porque realmente Yo siempre actué bien con él Y siempre la protegí Yo no me merecía Que ella actuara de esta manera Y menos por influencias De terceros No era así O sea En nuestra relación Cuando ella estaba así Toda histérica Tratándome mal Yo buscaba ayuda De su mamá Buscaba ayuda De su hermana Y nunca nadie Estuvo ahí para nosotros Siempre fui yo Cuidando de ella Y ella a mí Y me pagó de esta manera Al siguiente día Le escribo en la mañana Y le digo Que vengo de nuevo Que no me ignore Que me diga cualquier cosa Que quiera plantearme Pero que no haga las cosas A mis espaldas Que yo no me voy a oponer Solamente que me diga Que es lo que quiere Y además Sabo muy importante Es que tú le dices Háblame claro Que quieres Yo no voy a oponerme a nada Y en lo que vais a ver A continuación A mí me dio mucha pena ¿Vale? Me dio mucha, mucha pena Y seguro que cuando lo leéis Vosotros también os va a dar pena Porque no es para menos Ella entonces le dice Oli Sorry que no te había respondido Me he sentido muy mal Estos últimos días He estado en la cama He vomitado varias veces Y no responde a nada De lo que él le está diciendo Y él le dice ¿Qué tienes? ¿Has comido hoy? Y dice ella Comí por última vez ayer No me provoca nada Hoy he tenido mucha fiebre Vomité tres veces en la tarde No le responde nada De lo que él dijo Y aquí explica lo que hiciste Porque esto me pareció muy triste Bueno, como yo siempre estaba pendiente De su comida Me preocupé Fuli Dije No se está alimentando bien Debes estar en depresión Porque yo no estoy No sé Cualquier cosa Se pasó por mi cabeza O por toda la situación De ese partido Que estábamos viviendo Entonces le pedí Un bol de sushi Ahí está El día siguiente Le pedí un bol de sushi Le pregunté ¿Cómo se sentía? Le dije que iba a llegar En 30 minutos Por favor recibelo Y cómelo Aliméntate Le dije Necesitas comer Para poder tomar De tu medicamento Ya te debe estar llegando La comida que te envié Nunca me respondió Le llegó la comida Y nunca me respondió Nunca, nunca El sábado 8 Le volví a escribir Le dije Vamos a hablar por favor Hagamos un FaceTime Esta es la última vez Que te insisto Si me ignora No lo voy a hacer más Porque ¿Qué pasa? Estaba generando Demasiada ansiedad Toda la situación Y yo venía De un cuadro muy grande De ansiedad De la relación con él Yo había otra vez De caído súper fuerte En la ansiedad Entonces le dije Que no me respondía Yo no le iba a escribir más Porque ya me estaba Haciendo daño Entonces no le escribí más Y ahí pasó un mes Desde julio 8 Hasta agosto 10 Pasó un mes Donde tuvo Hackeado mi whatsapp Y estuvo todo el tiempo Sabiendo cualquier cosa Que yo hacía En mi vida Invadiendo mi privacidad Total y absolutamente Y estoy seguro Que ahí Seguramente su amante Fue parte fundamental En esto Porque Keir y yo Tampoco que la jugábamos De esta manera tan fea Como ella se la jugó ayer Luego en agosto 10 Me llega esa carta De su abogado Aquí en Venezuela Citándome ¿Ok? Ahí está todo Yo le escribo Cuando recibo la carta Y le digo ¿Por qué no me hablas De frente Como la gente honesta? Keir y son 18 años juntos 8 años de casados Yo 37 años Tú 34 años Y no podemos conversar Y hacer esto De buena manera Porque nunca tuve Respuesta de ella La llamé alrededor De 7, 8 veces Y nunca me atendió Y de ahí en adelante Comenzó todo este infierno Ella en su video Ella niega Que ellos me hayan hecho Una extorsión Sí señores Ellos me hicieron Una extorsión Ellos se reunieron conmigo Me hablaron Fue la primera vez Que yo escuché La palabra violencia Y yo les dije Que era imposible Que yo jamás había tocado a Keir Me atacaron constantemente En esa reunión Yo salí de ahí Súper ofendido Y se lo dije A la abogada Que me acompañó Luego al siguiente Como a los 3 días Después del fin de semana Me hicieron una oferta Donde Keir se quedaba con todo Eso no es una extorsión Eso es una extorsión Eso es una extorsión Y todavía eso el de hoy El amante de ella Lo vi en tu live Diciendo Y que yo no le quiero Dar el divorcio ¿Cómo no te voy a dar el divorcio Si yo fui el que metió La demanda de divorcio? Quien está atrasando todo Es ella Y quien me hizo todo Este infierno Para difamarme Fue ella Es ella Quien no para No coincide Que yo esté tranquilo Y feliz Yo de verdad La gente que apoya a Keir Creo que les falta un error Te lo digo muy en serio Creo honestamente Que les falta Les faltó algo En su proceso de nacimiento Y por eso están Ahora auténticamente mal De la cabeza Yo honestamente No entiendo que os pasa He recibido una cantidad De mensajes De insultos De amenazas Muchos de ellos de niñas Pero otros de ellos De mujeres adultas Amenazándome Insultándome A mi A mi novia también Una locura Y de verdad No entiendo que os pasa De verdad No termino de entender Cómo podéis seguir defendiendo a Keir Más aún después de esto Que habéis visto ahora a continuación Él está respondiendo A todas las acusaciones Punto por punto Se somete a mí Que de nuevo Yo soy parte neutral En todo esto Por mucho que quiera fingir Keir que no lo soy Literalmente lo soy La gente dice No porque son amigos Porque me ha pagado No sé qué Él no me ha pagado Absolutamente nada Es estúpido Verdad Y antes de esto La única vez que habíamos hablado Era literalmente Para él Intentarme convencer De que yo no hiciera un vídeo Hablando Riendome de Keir Literal O sea No somos amigos Esto todo empezó Sin más Empecé a pedirle su versión Keir no me quiso responder Él sí Yo de verdad No termino de entender O sea Keir sí me quiso responder Pero no me quiso responder Por llamada Y muchas preguntas Me las ignoraba Me contaba lo que le interesaba Yo de verdad No entiendo a los que Seguís defendiendo A esta mujer De verdad os lo digo Tampoco os entiendo A los que decís No Los dos han hecho Cosas muy malas Si bien es verdad Que la relación Los dos se han portado mal A nivel público Keir está muy 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 Por encima De lo que él ha hecho Él se ha defendido De los constantes Ataques incesantes De ella Constantes Él no ha respondido A ella Hasta que ella No hizo ya por fin El primer vídeo Pero llevaba semanas Atacándole por Instagram Entonces que lo intentéis Poner al mismo lugar Al mismo nivel Para mí Es estúpido Es una equivocación De libro El tú decir No No apoya a ninguno De los dos Por favor De verdad O sea Pensad un poquito Las cosas que estáis viendo Pensad un poquito La actitud de ambos Y la forma De llevar esta Esta peleita pública Que ni siquiera Tendría que haber empezado En un primer momento ¿Vale? Los que decís Nunca Es que esto no tendría Que haber empezado Claro que no tendría Que haber empezado No ha parado Y él no quería decirme Nada de nada De nada No me lo dijo Hasta que ella Por fin no publicó Su vídeo En fin Qué bueno que te convencí Igualmente para hablar La verdad que sí Porque si no Ella quedaría Como una Una héroe En el mundo Literal Oye también Estos ataques ocurren Porque ella está Influenciando muchos niños Que son la mayoría De nuestro público Entonces ella Los está influenciando Y eso es parte También de lo que A mí me parece terrible Cuando ella hizo Esto público Que es una relación Adulta Y se está hablando Hasta de cosas De contenido sexual Y de todo tipo Ella no está viviendo Que nosotros tenemos El mayor público Niños Niños menores De 14 años Igualmente te sorprendría La cantidad de mujeres adultas Que me han escrito Insultándome Es loco También me han escrito Te voy a decir algo Me han escrito mujeres adultas Y antes Antes no hablaban Yo me quedaba callado Ahora a veces Hasta me pongo a hablar con ellas Y de una reacción Que están haciendo una estúpidez Pareciera que las tienen idiotas Yo alguna que otra También he respondido Y te juro que Cuando responden Es como que No saben lo que están diciendo No tienen argumentos suficientes Para decir nada Ellas únicamente escuchan Mujer El infiel Ya está Le ataco Ya listo Es así Es así tal cual No atienden a razones Te lo juro No atienden a razones Yo me he quedado De verdad Auténticamente alucinado Y también con el primer video Que publiqué contigo Tuve que limitar los comentarios Porque literalmente Lo acababa de publicar Y había un montón de comentarios Diciendo No le creo nada Está mintiendo en todo Y es como Lo acabo de publicar No te lo puedes haber visto Es imposible ¿Sabes? En fin Que sepáis que hay contenido Para una tercera parte Todavía Todavía Pero ya se nos está haciendo Largo, largo esto Todavía podemos exponer A toda la familia Bueno Y el video ese De 15 minutos También De todo O sea Ponte a pensar Cuando todos me atacaron Cuando ella me atacó Todos alrededor de ella me atacaron Y yo no voy a tener piedad Con ninguno Y no deberías Y no deberías Porque no la tuvieron No deberías Y la verdad No solo es bochornoso Su actitud Sino también es bochornoso La clase de gente Con la que se ha rodeado Gente que lejos de buscar La paz Que es lo que haría Una persona Yo a ella le he dicho Katie Yo puedo mediar entre vosotros Si queréis Yo a ella le he dicho esto ¿Sabes? Y en lugar de juntarse Con gente como yo Lo que hace es juntarse Con gente como el otro payaso Como lo que tenga alrededor suyo Que lo que provoca es Más pelea Porque ella es así No es que la estén influenciando mal Es que ella es así Y los demás también son así O sea Hay gente también que dice No, el pobre amante Que él es bueno No es bueno Alguien que es bueno No se comporta como alguien malo ¿Vale? Alguien bueno no hace las cosas Que este tipejo ha hecho Así de simple Porque si yo estuviese En la posición de amante De ella A mí no me dedicaría A decir las barbaridades Que ha dicho este tipejo En vídeos Es que es repulsivo Es patético de escuchar O sea Es otro nivel de De ridiculez infrahumana Yo no haría Yo lo siento Yo lo siento bien Nancy Sitte Igual que ella Sí, sí, sí Definitivamente Soy básicamente Una mejor versión de él En todos los sentidos Es que ¿Quién hace eso? Yo te lo juro Cuando lo vi Que ya habíamos grabado Tú y yo el vídeo Y luego salió el vídeo de él Yo cuando lo vi dije ¿Qué hace comparándose Físicamente con el ex? Es que es patético Es absurdo Es que no tiene más parada Es patético Y es como un niño llorón Todo lo que dice es Voy a denunciar Voy a denunciar Voy a denunciar Es como un niño llorón Yo lo veo y yo digo Esto es como un niño llorón Qué patético Literal Literal Yo definitivamente No creo ni que tenga plata Para pagar abogados Ni creo que tenga plata Para denunciar a nadie Lo que sí creo yo Es que si es parte De esto Va a pagar por él Porque la demanda Que voy a hacer Yo sí pago un abogado En España Espérate que ya me viene Mi capital ahorita De mi divorcio No me importa para nada Gastarme una parte Jodiéndolo a él Para hacer justicia Y finalmente chicos Me sorprendería mucho Que Katie evitase la cárcel Lo digo muy en serio O sea los delitos Que he cometido Son un montón de ellos Y no la veo capaz De conseguir la condicional La veo por lo menos Cumpliendo unos meses En prisión Porque son delitos Graves 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 Si se salva Y le ponen la condicional Es que le toca El juez más suave del mundo Porque está para ir a la cárcel Es loco Es loco Y la verdad Es que honestamente Se lo ha buscado ella sola Es que no puede haber más Ha tenido tantas oportunidades De parar Tantas Y no ha querido parar Y antes de que yo hablara Tuvo dos meses para parar Antes de que yo hablara Ah y por cierto El tema este del dinero El alimoni Sí, sí, sí Es verdad El alimoni Eso hay que explicarlo Lo explicamos rápido Lo explicamos rápido Espera, espera Antes de eso Sobre el dinero Ella mucho que dice Que él le robó dinero a ella Pero es que al final Fue ella quien lo hizo Explica lo que hizo Con la cuenta de la empresa Mira Cuando fui a Estados Unidos ¿Verdad? Después de que ella tomó La cuenta de la empresa Pedí los movimientos bancarios Y el último movimiento El dinero disponible en la cuenta Se lo pasó ella A su cuenta personal Y eso está registrado Y está en manos de mi abogado Literal Ella se la pasó Durante un montón de meses Acusándole a él De haberle robado dinero Y al final Es ella la que se cogió Todo el dinero Todo el dinero De que tenía en la cuenta En común Se lo pasó Todo para ella Y va acusándole a él De hacer eso Si literalmente Lo ha hecho ella Y ahora sí Explica lo de la limoni Es lo último ya Para terminarlo Mira lo de la limoni Es un chiste estúpido ¿Por qué es un chiste estúpido? Porque obviamente Ella jamás podría mantenerme Jamás yo necesitaría O pediría una manutención De parte de ella Esto que te estoy mostrando acá Es mi demanda de divorcio La demanda de divorcio Fue colocada El 28 Del mes 8 A la 1 Y 18 PM ¿Ves la Allá arriba? Sí, lo veo Están mis datos Están los datos de ella Yo fui quien metió La demanda de divorcio Porque después están diciendo ¿Por qué no le das el divorcio? ¿Cómo que no? Si ya yo la metí ¿Por qué no lo hizo ella? Pasa la par de la limoni Esto es un documento Es un formato Es importante entenderlo El abogado ahí Coloca una cantidad De renglones Que van en el divorcio Pero luego se sientan Los dos abogados De las dos partes El abogado que la representa A ella Y el abogado que me representa A mí Se sientan Y con el buen negocian ¿Qué es lo que va? ¿Y qué es lo que no va? En este caso Por ejemplo En el caso de nosotros Lo que va es la partición De bienes El avalúo De nuestras marcas Y la partición De esas marcas también Y de las plataformas Eso es lo que va En el de nosotros Entonces hay una parte Donde aquí está Poso support O alimón Ahí aparecen Los tipos de alimón Lo ves Para que entendáis No es algo Que él esté pidiendo Es el formato Que se usa Definiendo Todas las definiciones Diferentes De esto Ella dice Él pide seis tipos Diferentes de alimón Pediste cinco tipos De alimón En la demanda de IWASH No es eso Es que el abogado Pone esto Que son todas las definiciones Diferentes De distintos tipos de alimón Y ella lo está presentando Como si él estuviese pidiendo eso Pero da igual Hay casos Por ejemplo Ve algo Hay casos En mi caso No procede O sea cuando el juez Se siente con los abogados No procede un alimón Pero hay casos Donde procede Y que ocurre Si el abogado No lo conozca En la petición de divorcio Luego frente al juez No lo puede pedir Ya me entiendes Porque no estaba En la demanda de divorcio Entonces esta abogada Prefiere mandar Todo siempre Y luego cuando se sienta Con el juez Mira esto va Y esto no va Así es simple Y ella lo ha usado En mi contra Como que si esta vaina Fuera una bandera Literal O sea es Muy absurdo Por si no lo habéis entendido Todavía El abogado Siempre En todos los casos Pide todo Para luego No cortarse los dedos De cara al juicio Ahora Muy simple Di tú lo que quieres Porque esto lo podría usar Perfectamente ella Después en el divorcio Tú quieres alimoni Dilo Bueno yo no quiero alimoni Mira yo Desde que somos novios La ayudo Y la mantengo Desde que nos pasamos Yo la mantengo O sea como yo voy a pedirle alimoni A una persona Que no sabe producir dinero Ni siquiera con su propia marca O sea con la nuestra marca Que hicimos Ella no sabe producir dinero Ni siquiera sabe cumplir correctamente A los sponsors Esto sinceramente Yo sería capaz de decir No eso es demasiado tal Pero solo hace falta Que veáis su canal O sea sube Muy pocos vídeos Desde que ellos dos Están mal mal No ha subido prácticamente vídeos O sea Y no ha sido capaz De mantener El canal a flote No ha sido capaz Entonces Yo si que considero Que él Ha sido parte Indispensable En su negocio Él me ha contado Que ella Estaba todo el rato Peleando con él Porque no quería trabajar De nuevo esto Yo no sé si es verdad o no Porque no ha estado en su relación Pero es cierto Que ella no ha sabido Mantener el canal a flote A lo largo de este tiempo Y eso es un hecho No ha sabido mantenerlo a flote Sea como sea Para los que digáis No porque a lo mejor Luego lo pide Él la acaba de decir ahora Y también lo dijo En el vídeo anterior Su interés es dividir el capital Al 50% Y ya está No es el interés De él Al limón Eso es algo Que coloca el abogado Que no tiene por qué ser El interés De él específico Si pueden utilizar Esta declaración Ella si quiere Que la recorte Y que la tenga El día de mañana Por si acaso Un alimón Y no Mira el vídeo Que no quería No lo quiero Lo sostengo Y lo mantendré siempre No quiero un alimón Ni de ella Ni de nadie Yo trabajo desde que tengo Como 14 años Pues aquí lo tenéis chicos Para los que todavía Tuvierais dudas Esto ya lo puedo usar De cara al juicio Perfectamente Así que aquí tenéis Más prueba que esto Imposible ¿Vale? En fin Creo que ya hemos Tratado los temas importantes Si nos ha quedado algo Me gustaría que me lo dijierais En los comentarios Honestamente Para que veáis Que hay total transparencia Al respecto de esto Y nada Gracias por ver el vídeo Hasta el final Os mando un abrazo muy grande Un beso muy grande Y gracias por estar Del lado de La verdad Sin más chicos Un abrazo muy grande Nos vemos Chao chao